Las puertas del narrrón. 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 Las puertas del terror. Desde este momento, todos tus miedos volverán. Y en este instante, se abren las puertas de lo paranormal con la conducción de Rayo Man y Harold Hernández. Radio Jumbo FM te invita a ingresar. Te invita a ingresar por las puertas del terror. Las puertas del terror a través de nuestro canal de YouTube www.youtube.com slash las puertas del terror. También nos puede encontrar en nuestro canal en la retransmisión de Facebook Live. Así que, saludamos a todas las personas que se van conectando ya con nosotros en esta noche de martes. Hoy es martes 3 de noviembre. Un gusto saludar a todos nuestros amigos de la hermosa Cuenca. A todos los amigos de Azuay, un saludo especial en sus fiestas. Hoy es feriado justamente de las fiestas de Cuenca. Ayer compartíamos el feriado de difuntos acá en nuestra ciudad capital. Y pues bueno, así se han venido dando diferentes días de azueto acá en el Ecuador. Por este feriado justamente de difuntos y fiestas de Cuenca. Mañana se reinician ya las actividades. Propiamente es como un domingo el día de hoy. Muchos están regresando de los diferentes lugares a donde acudieron este fin de semana. De los balnearios, playas y bueno. Como por ahí dicen algunos amigos médicos entendidos en la materia. Se viene el rebrote. Penosamente decir esto porque no se acatan las medidas de restricción. No se acatan las medidas de cuidado con las personas que han salido a este feriado. Y a otros feriados que han venido alimentando cada vez más el caos a nivel general. Con lo que respecta a la enfermedad del COVID-19. Así que hay que cuidarse más compañeros. Quienes no salimos de este feriado. Quienes estamos tratando de hacer nuestras actividades. Cuidémonos un poco más porque lamentablemente pues la situación cada vez se complica más. Llegamos a esta programación por supuesto gracias a nuestros gentiles auspiciantes. Gracias tenemos que decir a S&S Desarrollo. Tecnología de primer nivel. Monitoreo 24-7. Llamada de confirmación tras eventos hasta 5 números. Control de cortes de energía e internet. Video de verificación. Coordinación directa con la Policía Nacional. Lo mejor en servicios de monitoreo desde 15 dólares mensuales. Comunícate a nuestro número. Si tú deseas instalar estos servicios en tu negocio, en tu casa, centrales de alarma, cámaras de seguridad externas, internas. Todo controlado y monitoreado 24-7. Muy importante. Muchas gracias a S&S entonces por su gentil auspicio. Por supuesto llegamos también gracias al auspicio de Blower Bogle. Los más ricos licores. Los más ricos licores que se traen justamente de San Miguel de Bolívar. El Blower Bogle es uno de los licores más exquisitos del pájaro basura original. Pero con un triple destilamiento. Así que esto es prácticamente el manjar de los dioses. Se dice 098-484-9489. Ahí usted también participa por el sorteo semanal de Blower Bogle. Muchas gracias por su sintonía. Por supuesto también si usted desea cambiarse de casa, mudarse. Quiere cambiarse de edificio, llevar cosas pequeñas, grandes, una flota de camiones de todos los tamaños. Tenemos en servicio de mudanzas, transportes Charanchi. Al 099-148-7170. Si usted desea mover un bus, un camión, cualquier tipo de estructura. Contamos con plumas y plataformas. Todo con servicio personalizado, personal profesional que elabora para darle la mejor atención ahí en transportes Charanchi. No se olvide, guarde usted bien los números telefónicos de cada uno de los servicios que ofrecemos a través de las Puertas del Terror. Un gusto saludar a todos los amigos que poquito a poquito ya se van conectando con nosotros a través de nuestro chat interactivo. Por supuesto, es el 099-287-1210. Si usted desea enviar sus mensajes de texto en este instante, por supuesto. Si también nos desea enviar también sus audios, es importante que lo haga en este momento. Podemos comunicarnos con usted, envíenos su audio bien grabado claramente. Y así nosotros reproducimos ese audio a través del programa. Y por supuesto, también si desea llamarnos o que le llamemos, contarnos su historia. O cualquiera de las preguntas referentes al tema que hemos traído para el día de hoy. Que es justamente el tema de los alienígenas. Entiéndase por alienígenas, seres extraterrestres, aliens, seres de otro planeta. Que pues se dice que inclusive viven entre nosotros. Refiriéndonos a los aliens, también pueden entrar en la clasificación de los intraterrestres. Saludos en nuestro chat a Vicente Tello. Saludos también para Darwin Tuapanta. Bienvenidos a la programación Fernandita Leiva, por supuesto. Un abrazo, gracias por acompañarnos siempre. Luis Zasqui desde Río Bamba. Andréita Yepes también en el Valle de los Chillos. Todos se están conectando ya con nosotros a esta programación. Un saludo muy especial siempre a todos. A mi gran amigo John allá en Panamá. Estábamos hoy a mediodía conversando justamente. Pues ya es quien nos apoya allá en la ciudad de Panamá. Y está pues próximamente por crear un grupo de personas. Que por supuesto nos estarán acompañando. Oye, me salió alitas por ahí. Estaba viendo como alas en mi fondo virtual. Así que bueno, me siento un angelito o de pronto un demonio. Bueno, los seres, los seres alienígenas. Los seres que por supuesto sabemos que no pertenecen a este mundo. Pero que por supuesto hay una gran cantidad inclusive de especulaciones a través del tema. Pues durante toda la historia de la vida se ha venido tratando el tema justamente de lo que tiene que ver con los aliens. Los platillos voladores. Recordemos también pues que esto teníamos desde la época de Jesús. Recordemos que muchos trataban este tema de los llamados ovnis en la Biblia. Por supuesto, desde todo esto se trata el fenómeno de todo lo que tiene que ver con los aliens o los alienígenas. Seres de otros planetas, seres de otros mundos que aparentemente pues o viven entre nosotros. O por supuesto que también han compartido su gran tecnología. Han compartido por supuesto sus conocimientos y tanto de lo que pues nos han dejado a nosotros con esta gran tecnología. Que ellos traen de otros mundos porque pues muchos sabemos que nosotros los seres humanos por más inteligentes que nos creamos o nos veamos. No tenemos la capacidad completa para crear toda esa cantidad de infraestructura que ellos pues han dejado prácticamente en nuestro planeta. O han traído hacia nuestro mundo. Alienígena proviene del vocablo latino. Alienígena es un adjetivo que se utiliza para calificar a aquello que es extra de nuestro mundo, extraterrestre o de fuera de la tierra. Es decir, llegado del espacio exterior hacia nuestro planeta. Ese es la definición de alienígena. Y el concepto suele justamente emplearse con referencia a los supuestos seres vivos que tienen su origen en otros planetas. En breve nos estaremos conectando también con Harold Hernández que está terminando sus clases con los alumnos justamente que él maneja en algunos cursos que él está dictando. Es importante tener en cuenta que la ciencia aún no ha podido comprobar la existencia de vida extraterrestre o no ha podido anunciar abiertamente la existencia de estos seres. Por lo tanto, pues científicamente o extra, digamos así, extracientíficamente se conoce la existencia de estas criaturas alienígenas. Y pues otras, obviamente a través de las noticias oficiales se dice supuestamente que no existirían y que de pronto pues no se sabe si realmente habrán hecho contacto a nuestro planeta. Pero sin embargo hay una cantidad de historias, avistamientos y personas que afirman en el largo de la historia haber tenido este tipo de contactos. A lo largo de la historia se plantean diversos casos ya como pruebas de la vida alienígena. Por lo general, esto se trata de filmaciones, fotografías. Estos muestran objetos voladores no identificados de las siglas denominadas de OVNIs. Dado que la ciencia no puede determinar el origen de los OVNIs. Hay quienes afirman pues que son vehículos extraterrestres y que por lo tanto transportan a estos seres denominados alienígenas o aliens extraterrestres o como queramos llamarles la definición que es muy interesante tomarla en cuenta. Y que en ocasiones pues se han difundido también aquí en el mundo de las noticias imágenes de seres señalados como alienígenas. Incluso es el famoso caso llamado Caso Roswell. Recordaremos que en el registro de la supuesta caída de un OVNI en la localidad estadounidense de Roswell en el año de 1947. Habían algunos reportes que afirmaban pues que estos OVNIs o naves espaciales extraterrestres venían con seres alienígenas en su interior. Lo propio, ¿no? Viajaban justamente tripulados por seres alienígenas. Este misterio que encierra la posibilidad de que existan seres en otros planetas que compartan con nosotros ciertas características físicas y culturales. Esto ha llevado a muchísimas personas a inventar pues una cantidad de historias también de visitas extraterrestres. En parte llevadas por su fascinación por el tema pero también para aprovecharse un poco de los medios de comunicación ganar también grandes sumas de dinero a través de entrevistas y presentaciones en programas de televisión. La mayoría de nosotros no sabe con certeza si alguien ha entrado en contacto con seres de otros planetas y por eso la ilusión sigue viva. Tantas mentes inquietas. Pues no tenemos la autoridad para descartar esta posibilidad de que existan los alienígenas. Ni de que hayan venido a la Tierra en alguna ocasión por esta razón importante adoptar una postura respetuosa para quienes creen en ellos en lugar de apelar a las burlas o insultos. Desde la ficción por ejemplo muchos alienígenas se han hecho famosos ya aquí en la Tierra. Empecemos recordando allá por los 80 el famoso E.T. El extraterrestre. ¿Quién nos recuerda a este famoso extraterrestre? La saga de alguien muy buena que alguien ya pues la ha visto alguna vez. Yo no sé cuál es el tarado que anda intentando robarme el WhatsApp. Digamos el Facebook. Escúchame. Recuerda que no debes compartir esto. Me envían el código vía mensaje de texto, vía llamada. Hay algún pendejo como digo yo siempre gracias a nuestros amigos de México. Hay algún pendejo o grupo de pendejos que están intentando hackearme todo el tiempo. Mi página de YouTube, mi página de Facebook, Google, Whatsapp y de todo. Tenemos las seguridades debidas gracias a Dios. Y obviamente pues existen las llamadas, los mensajes de confirmación. Si nuestros pendejos ya nos hubieran jodido hace rato. Así que bueno sigan nomás intentando que no lo van a poder. Dedíquense en otra cosa. Así que las sagas les decía yo de películas muy buenas que si no las han visto, les recomiendo que lo hagan. Porque a pesar de ser películas antiguas y con esos efectos especiales rústicos que se manejaban en esa época. Pues estas han sido unas series muy bien logradas. La verdad. Yo les recomiendo como digo la saga de Alien que pues no es tan buena para mi sentir. Pero de ahí por ejemplo a mi me encantó. Yo la vi siquiera unas 5 o 6 veces así como Volver al Futuro 1, 2 y 3. Esta linda película llamada Mi Amigo Mac. No sé si ustedes la han visto. Les recomiendo. Si no la han visto. Jóvenes millennials que ahora pues de pronto me ven y dicen este cucho del rayo man ahí dándonos consejos de esas películas antiguasas. La verdad si son antiguas y son muy buenas. Muy bien logradas. Mi amigo Mac como les digo es una de las buenas. Bueno la saga de la guerra de las galaxias. Hay mucha gente que le fascina, le encanta inclusive en su nueva era. Pero a mí nunca me gustó la verdad. No, no, no. No comparto. En gustos y sabores como decimos siempre no mandan los doctores. Pero a mí no me convence la verdad la serie de viaje a las galaxias. En tal caso Avatar un poquito mejor. Y eso que ya es más moderno. Que también habla un poco de las realidades de lo que puede suceder. Cuando hablamos de seres que se conectan con la naturaleza. Porque la naturaleza tiene vida. Hay otra serie también que es crónicas marcianas. Hay la guerra de los mundos. Que fue protagonista justamente Tom Cruise. La serie de televisión como la serie B. Recuerden ustedes de ahí nacen las teorías de los reptilianos y todo lo demás. Que en realidad pues siempre ha venido a calar un poco en la mente también de la gente. Que obvio pues alimenta estos mitos, historias, ritos. Y bueno si se creó cantidades de iglesias en base a lo que supuestamente se vivió en la época bíblica. Cuando nació Jesús y cuando todo esto explotó y se volvió el cristianismo. Con las religiones y todo. Asimismo se puede dar pues en el campo negativo con los adoradores de Satán. Y toda su corte de honor. Y por supuesto de los seres de otros planetas que también obviamente tienen sus seguidores. Morg y Mindy también era otra de las series. Y por supuesto una de las que a mí también me gustaba mucho cuando era niño. Y las compartía bastante. Y sé que mucha gente que sintoniza este programa debe haberla visto. Y tal vez se haya repetido un millón de veces la famosa serie de ALF. ALF el extraterrestre amigo que vino, se estrelló en la tierra plarentemente. Recreando un poco el caso Roswell. Que venía supuestamente del planeta Melmac. Bueno y estos son los alienígenas pues digamos seres alienígenas. Que han participado en series y se han hecho famosos en el mundo. Y justamente ellos son los protagonistas. En la primera lista, E.T. el extraterrestre que fue lanzada allá en el año 1982. Es una de las obras cinematográficas más importantes de la historia. Tanto por la revolución tecnológica que supuso para el séptimo arte. Como pues por la conmovedora trama más humana que muchas historias sin alienígenas. Esta fue escrita por Melissa Mathison. Y dirigida por Steven Spielberg. Su protagonista fue Henry Thomas. Que por ese entonces tenía apenas unos 11 años de edad. Y encarnó el papel de un niño que entabla una profunda amistad con un alienígena. Una relación que incluso al día de hoy tiene mucho que enseñarnos a grandes y chicos. La trama también contiene mensajes como los que giran en torno a la compasión. A la confianza mutua, a la lealtad y por supuesto el dolor que supone la maduración y el desprendimiento de los seres queridos. Por otro lado pues se encuentra la saga Alien. En las películas que también cambian elementos del terror y la ciencia ficción. Esta fue estrenada en el año de 1979. Y esta también cambió la perspectiva de la audiencia que se tenía pues a través del conocimiento de vidas en otros planetas o vida alienígena. Bueno y esto cambió para siempre porque su éxito acarrió la publicación de cómics, videojuegos y una lista interminable de artículos de promoción comercial. Que justamente Sigour Mayweather, la protagonista pues se convirtió en un ícono de la ciencia ficción en esa época. Pues hay que ver que estas sagas de películas fueron tan famosas que se crearon cómics, se crearon algunas series de dibujos animados, se vendían revistas, libros y bueno una cantidad de cosas. Alrededor de la existencia aparentemente de los extraterrestres o los aliens. Como por acá alguien también nos comenta y nos dice Josué Labre, los expedientes de X. Bueno eso es ya un poco más moderno porque si hablamos de películas o series antiguas pues obviamente las mencionadas fueron digamos las más importantes de alguna manera por así decirlo. Y que bueno han calado a través de la existencia del mundo de Hollywood en la gente que se ha vuelto muy seguidora de este tipo de series. Y que por supuesto han hecho, les han hecho como suyas, han hecho ya parte de su vida, de su entorno y han sido muy admiradas por supuesto por muchísima gente. Saludamos ahí a nuestra coordinadora María José Chávez que por ahí le veo conectada en YouTube. Por acá si no ha dicho nada o será que yo no he leído los mensajes, déjeme ver. De pronto por ahí se haya hecho presente en algún mensaje nuestra coordinadora, no para nada. Bueno vamos a enviar saludos también por supuesto a quienes se van conectando a través de nuestro programa. Muchas gracias en este instante la conexión de los amigos que han llegado recién. ¿Cómo son? Pues a ver veamos hasta dónde me quedan delantes. Ok, se conecta Adriana Figueroa también al programa. Bienvenida a Richard Espinosa también está ya con nosotros. Saluditos para Rodolfo Mena. Ahí Vicente Tello nos envía unas fotos de unas reliquias alienígenas. Es que hay una cantidad de documentos digamos así antiguos. Saludos a Carmita Nicolalde también que se acaba de conectar. Saludos y abrazos, gracias. Buenos días. Vamos a saludar a los amigos también que ya se conectan a nuestro chat. Le ponemos en pantalla. Vamos a saludar por ahí a Santiago Bustos que nos acaba de escribir. Hola Rayito, buena noche. Listos ya en sintonía. Presentes aquí desde Tulcán. Qué gusto, gracias a la gente de Tulcán. Un abrazo. Y por supuesto participa para los diferentes sorteos. Gaby nos dice acá. A ver, pero no sucedió nada. Dice, no hubo impactos después de desaparecieron las luces del cielo. O debe estar contando alguna historia relacionada al tema. Buenas noches a todos. Nos dice Abdon Technology. Abaddon, Abaddon Technology. Danilo Cortés nos envía saludos también. Rayo Harold y María José. Excelente tema el de hoy. Saludos y bendiciones. Josué Labre nos preguntaba y nos decía también algo respecto a los famosos expedientes X. Ok, ahí siguen llegando los saludos. Saluditos ahí para Elisa Reynoso. Saludos dice, excelente programa. Bendiciones. Muchas gracias a ti por conectarte con nosotros, mi estimada amiga. Vamos a revisar también, por supuesto, los chats que hay en la parte de arriba. Porque es importante darle oportunidad a todos quienes se conectan y conversan con nosotros. Por ahí yo ya le había bloqueado a Antrax. No sé por qué sigue ahí. A ver, vamos con los saludos a Claudita Rodríguez que está en sintonía en el chat de YouTube. Ahí están sus mensajes antiguos. Buenas noches, saludos para todos. Dice que nos gusta este lindo programa. Muchas gracias, qué gusto saludarles amigos y amigas oyentes y televidentes. Ahí están sus mensajes anteriores. Por ahí recién nos saludaba nuestra coordinadora. Acá está Moni Dávila, parte de nuestro grupo de membresías de YouTube. Buenas noches, saludos y en sintonía. Bendiciones en esta noche, nos decía Nathalie Mencías. También saludaba a Darío desde Guayaquil. Un excelente programa. A propósito de Guayaquil, en el chat primerito teníamos a Javier Alonso de Aquilema Huamán que nos enviaba saludos desde la Perla del Pacífico. Confío el oyente y televidente, por supuesto, de nuestro programa. Saludos por ahí a Álvaro Santiago también que nos está saludando. Carlitos Mena, full sintonía al sur de Quito. Saludos a Santiago Salas desde Cotocoyao. Qué chévere, gracias amigo. Gran seguidor también de muchos años. Danilo Cortés, por supuesto, nos enviaba sus saludos. Bienvenido, gracias. Elisa Reynoso, ya la saludamos. Marlon Egues, también participa por los premios, por supuesto. Saludos a Jennifer Muñoz. Guido Romero también está en sintonía. Javier Quina Panta, Guido Moreno, Luis Quinche también por ahí. Gracias. La serie Los Invasores del año 1967 nos recuerda también en esta cruzada. Recordando un poco los alienígenas o los seres que han sido protagonistas acá en nuestro planeta y sin querer son famosos y fueron, digamos, de alguna forma culpables de que este tema empiece a ser un poco más analizado aquí a nivel de los terrícolas, digamos así. Como ellos, como ellos nos dicen a nosotros, como ellos nos describen a nosotros, los terrícolas. De ahí el nombre de un grupo famoso de Venezuela, ¿no? Un famoso grupo venezolano hay denominado justamente Los Terrícolas de Venezuela. Un grupo de baladas buenísimo también, por supuesto. Saludamos ahí a Franklin Sandoval que se conecta desde Conocoto en el Valle de los Chillos. Muchas gracias amigo por hacer conexión con nosotros. No se olvide de sus me gusta. Todos, apenas abren el programa deben poner su manito arriba, ¿sí o no? De una, denle su like a nuestra transmisión en YouTube, en Facebook Live también, por supuesto. Muy importante también que si pueden se suscriban a nuestro canal de YouTube, es gratuito. Unirse a través de las membresías en YouTube. Tienen costos desde $1.99 y así, pero ser suscriptores del canal no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Así que suscríbase a nuestro canal, importante, active la campana de notificaciones y así usted va a saber siempre que estemos al aire a través de nuestras diferentes programaciones. Hoy hemos traído para tratar con ustedes el famoso tema de los alienígenas, que por supuesto ha sido de alguna manera recreado de diferentes formas a nivel de toda la historia de la humanidad. Y que por supuesto, inclusive nos aparece pues en los cómics, en las series, en los cuentos, en las películas, yo creo que en todo, siempre se habla un poco de lo que tiene que ver con los aliens o alienígenas o seres de otros planetas. Pero algo importante que decir y es que ¿por qué nadie ha visto alienígenas todavía? Es una de las preguntas que mucha gente se hace y que por supuesto buscan una cierta explicación y que más hablar de este tema ahora que lo hemos puesto, digamos, como sugerencia de tema de la semana. Y bueno, un investigador sugiere que la razón principal es que los alienígenas tienen un tamaño microscópico, eso dicen algunos, ¿no? Este Silvano Colombano, investigador, perdón, estoy un poquito afectado de la garganta con estos fríos y estos días complicados de trabajo. Este Silvano Colombano es un investigador de la NASA, AMES Research Center, es responsable de una de las hipótesis recientes más polémica sobre los alienígenas. Este sostiene pues que ya, bueno, supone que si existiese otra forma o esta forma de vida inteligente, también sería plausible que ya que hubieran visitado la Tierra en alguna ocasión sin que sus habitantes se hayan percatado. Es decir, que los extraterrestres ya estarían integrados entre la población civil, o sea, ya se hubieran convertido en intraterrestres y que por supuesto al estar ya entre nosotros se dice que supuestamente no podrían verlos debido a que su tamaño es microscópico. Esta locada teoría fue planteada por este investigador a principios del año después de que SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, solicitara a varios científicos de la NASA información sobre este campo de estudio. La noticia pues ha conseguido atraer a todos los focos de atención debido a que la cobertura que le dio Fox News al pasado diciembre en Cadena publicó un artículo sobre lo ocurrido en el que Colombano aseguraba que era posible la existencia de vida extraterrestre. Se hizo viral en las redes sociales, por supuesto, sin embargo, el investigador principal afirma que la información ofrecida por este medio falsea el sentido original que refleja su informe. No está bien explicado, mi perspectiva es simplemente que los fenómenos aéreos no identificados deberían ser objetos de estudio serio, incluso si la posibilidad de identificación de alguna tecnología alienígena es muy pequeña. La existencia de vida más allá de la Tierra siempre ha despertado múltiples opiniones dentro y fuera de la comunidad científica, por lo que el impacto de esta noticia no tardó en dejarse notar en las redes sociales. Aunque el documento de Colombano parece haberse distorsionado con el objetivo de fomentar una opinión más disparatada al respecto, el investigador refiere o defiende la teoría que asegura que su investigación se centra en verdades plenamente asumidas por la comunidad científica. Como por ejemplo, el método científico apenas tiene 500 años y por ello lo que para unos parece obstáculos insalvables podría haber sido resuelto por otras comunidades anteriores o más inteligentes. El asunto es que se tejen muchas cosas, muchas verdades a medias a veces se hablan respecto a la existencia o no de los famosos seres alienígenas. Tal vez tripulantes de naves espaciales, tal vez personas que andan en otros planetas, quien sabe, a veces como algunos terrestres andamos como decía la profesora en la escuela elevadotes, en qué planeta andará decían cuando estábamos en clases. Pero bueno, en fin, también hay que contar con la conclusión o tal vez el pensamiento de cada uno de ustedes amigos, porque todos están para sacar una cierta conclusión. Saludos entonces a quienes se siguen conectando con nosotros a través de nuestro canal, tanto en YouTube para hacerse presente también en el sorteo de los diferentes premios de nuestros auspiciantes. Y por supuesto, gracias también por estar en sintonía a través de nuestro Facebook. Un poco incómodo la silla. Estamos en vivo y es 3 de noviembre, día de las fiestas de Cuenca. Saludos amigos cuencanos, un abrazo. No sé si hay alguien de Cuenca en sintonía, a ver si se hace presente a través de nuestro WhatsApp o tal vez de nuestro chat en vivo. Vamos a leer los chats más recientes en este momento para pues de esta manera interactuar con nuestros oyentes y televidentes. Vamos a poner nuestro chat en pantalla y por supuesto vamos a retroceder un poquito para ver los mensajes que no hemos leído todavía. Nos quedamos ahí por el sector de Conocoto en el Valle. Saludamos a Charly Salazar que está saludando también para Diego García, dice. Buenas noches, Reito. Saludos desde el sur de Quito. Participo por el link con gusto. Gracias. Muy buen programa, nos dice Charly Salazar. Muchas gracias. Nelson Mosquera dice, Reito. Buenas noches. Saludos como siempre en sintonía desde Cayambe. Ahí están inscritos ya por el libro de Harold. Saludos Rayman, Harold. Estamos gustosos de su programa. Nos envían acá. Muchas gracias. Eric Villafuerte también nos envía saludos. Chévere el programa. La mejor producción. Un abrazo, nos dice Andréita Yepes. Gracias. Fernando Capello dice, buena rayo. Chévere volverte a ver. O sea, se vuelve a integrar creo a los tiempos. Amigo, estamos ya dos años creo aquí en las redes. Así que pila, sigue avisando a tus amigos y familiares que nos encontramos transmitiendo aquí a través de nuestra página de YouTube y también de Facebook. Luis Novoa nos envía felicitaciones al programa de terror conectados desde Los Ángeles, California. Aquí aterrados y rogando a Dios que no sea reelegido. Trump dice, saludos, bendiciones. Contarán qué pasa por allá, por favor, para ver si nos ponemos al tanto de estas noticias aterradoras. ¿Quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos? Saludos a Galo Duque también que está por ahí presente en el programa. Gracias. Rayo Hablo del Área 51 nos dice y vamos a hablar justamente de ese tema también porque está muy relacionado con los alienígenas. Este 2020 es un año tan malo que si quieres, ni si quieres, a ver, ni que seres alienígenas nos visitan, dice, y ya no me sorprendería. Bueno, en general, pues este 2020 ha sido un año desastroso para todos, ¿no? Tal vez en otros universos también estén padeciendo algunas cosas extrañas, no se sabe todavía, pues, pero por supuesto, aquí estamos para compartir con ustedes esta programación. No se olvide a quien está en Facebook Live, conéctese a nuestro canal de YouTube que hay más calidad, más fidelidad, mejor sonido, mejor todo. Y además puede escribirnos al chat que está en YouTube y puede participar por premios que estamos sorteando cada semana gracias a nuestros auspiciantes. Es facilísimo encontrarlo. Ingresa a YouTube y ponga en buscador las puertas, nomás ya te aparecen las puertas del terror. Ponlo en Google, búscalo como las puertas del terror o simplemente digita www.youtube.com slash las puertas del terror y así ingresan. Los mensajes que nos llegan en este instante y nos vamos rápidamente. Jorge Toaza nos dice, Saludos, felicidades al programa, te sintonizo los martes, domingos y los jueves. Sigue adelante. Gracias, Jorge. Osvaldo Ramírez también nos envía felicitaciones. Sigue adelante, muchas gracias. Luis Quinche está participando por el libro. Pablo Miguel Hidalgo. Saludos, dicen muy interesantes los programas. Adelante Rayamán y Harold. Ya mismo nos conectamos con Harold también, por supuesto, para que nos comparta su excelente conocimiento. Pilas, que esto es Las Puertas del Terror, emitido desde Quito, Ecuador, para el mundo. Y es 3 de noviembre de 2000. Y regresamos con más de Las Puertas del Terror. ¿Quieres que tu negocio tenga resultados? ¿Llegar a más clientes? Anuncia con nosotros. Más información al 0992 87 12 10. Envíanos tu WhatsApp y te contactaremos. Tenemos los mejores planes del mercado. Incluye realización de comercial de video. Transportes Charanchi. Ponemos a su disposición el mejor servicio de transporte para mudanzas. Contamos con una flota de camiones grandes, medianos y pequeños para cubrir sus requerimientos. Además, ofrecemos el alquiler de plataformas con brazo hidráulico para transporte de maquinaria industrial y estructuras. Cobertura para mudanzas en la ciudad de Quito y transporte de carga a nivel nacional. Contamos con personal altamente capacitado y profesionales con experiencia. Solicite nuestros servicios al WhatsApp 099 14 87 170. Somos Transportes Charanchi. SIS Sistemas Inteligentes de Seguridad Electrónica y Desarrollo. Brindamos servicios de monitoreo en sistemas de alarma, cámaras de seguridad y telecomunicaciones. Cobertura 24 7. Con personal altamente capacitado y calificado. Utilizamos tecnología de punta. En busca de proteger sus bienes y brindar tranquilidad a nuestros clientes. Contáctenos al 099 837 4719. 099 837 4719. Somos SIS Desarrollo. Más información y productos www.sisdesarrollo.com Blauer Vogel, el original pájaro azul de Bolívar. Ahora en la capital. Producido en la parroquia Régulo de Mora, en la ciudad de San Miguel de Bolívar. Con tecnología europea y triple destilación. Que le otorga una categoría Premium. Pídela en sus presentaciones de 750 y 375 mililitros. Además, nuestra línea de botellas personalizadas. Pedidos y distribución al 098 484 94 89. Hecho en Ecuador. Blauer Vogel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y gana muchos previos sorteos semanales. www.youtube.com Las Puertas del Terror Activa la campana de notificaciones. Suscripción totalmente gratuita. Continuamos con más de Las Puertas del Terror. Y no se olvide que ya estamos también con premios para esta temporada de diciembre. Que lamentablemente esta vez por la emergencia sanitaria no van a haber fiestas de Quito. No van a haber fiestas navideñas tampoco creo. Pero nosotros estamos regalones así. Únete a nuestro canal de YouTube. Elige una de las opciones. Ediciones del Terror por 1 dólar 99. O capacitación paranormal por 3 con 99 mensuales. Entre todos los miembros del canal sortearemos una computadora laptop totalmente nueva. Sorteo jueves 24 de diciembre en vivo. Las capacitaciones paranormales se vienen próximamente a través de YouTube. Con todos los suscriptores de nuestro canal por supuesto. A quienes se unan a este canal. Un gusto pues compartir con ustedes estas capacitaciones. Saluditos gracias a nuestra coordinadora María José Chávez. Está ahí pendiente de los chats también a través de nuestro Facebook Live. Y por supuesto seguimos dando la bienvenida a nuestros nuevos usuarios. A quienes nos encuentran después de tiempo. Y bloqueando también a otros seres indeseables. Que a veces ingresan solamente a escribir cualquier babosada. Como dicen nuestros amigos. Saludos allá en México en el Centro Nacional de Paraciencias. Hablando pendejadas como se dice a algunos. Siendo pendejos. Como siempre. Pero por supuesto al resto de nuestros gran amigos, público, seguidores, personas inteligentes que interactúan con nosotros ya hace 21 años. Pues para mí es un gusto recibirles. Dejarme hablar con ustedes es un privilegio. El juntarnos aquí a través de este medio. Sentarnos un rato y compartir o debatir algunas ideas. Ahí tienen ustedes nuestro chat en YouTube para conversar en este momento con nosotros en vivo. Y si desea también enviarnos sus audios. Alguna historia. Pregúntalo. Que usted desee. Saludos inclusive. Si quiere grábenos en audio. Envíalos a través de nuestro WhatsApp. 0992871210. Por supuesto. Si también deseas enviarnos un video. Grabándolo tú. Saludando el programa. O comentándonos algo. Hazlo también por supuesto a través de WhatsApp. Envíalo en este instante. Y de inmediato lo ponemos en pantalla. Consultamos respecto al tema del área 51. Uno de los temas también bastante, bastante controversiales. Muy seguido por las personas que a la vez pues siguen este tema. Que habla de muchas cosas interesantes. En este caso de los alienígenas. Pues podríamos decir que es el sitio específico. Donde se realizan tal vez los experimentos con este tipo de energía. O seres de otro mundo. Porque el área 51 la pregunta más convencional es. ¿Dónde viven realmente los extraterrestres? Esa es la pregunta convencional. Casi dos millones de personas. Quieren cazar alienígenas en el área 51. En septiembre. Pero ¿Qué dicen realmente los investigadores sobre la vida extraterrestre? ¿Y qué pasaría si entramos en contacto con ellos? Diferentes preguntas que por supuesto. Se han vuelto de alguna manera las más solicitadas. Y muchos de los casos a través de videos, películas se han hecho virales. Y pues porque para algunos es una broma. Pero otros se lo toman muy en serio. 1.9 millones de personas se han anotado en Facebook. Para asaltar de el campo de pruebas y entrenamiento militar estadounidense. Denominado área 51. En Nevada. El 20 de septiembre. El núcleo duro del grupo está firmemente convencido. De que el gobierno de los Estados Unidos. Esconde objetos voladores no identificados. Lo denominado como ovnis o extraterrestres. Que supuestamente se esconden allí. Ojo que el audio está cortándose un poquito a ratos. Dice. Bueno, me parece que en la mayoría de casos está bien. Porque lo estamos monitoreando. Y creo que sí llega bastante bien. Pero bueno, a veces ya ustedes saben que es los pequeños problemitas que experimenta el internet. Pero ya vamos a mejorarlo un poco más. Ya si es que sigue fallando lo vamos a tomar en cuenta. El misterio del origen de la vida. Mientras los teóricos de la conspiración se preparan para el viaje a Nevada. Y buscan rastros alienígenas en internet. Que es pues básicamente lo que estamos dando a conocer. Los científicos piensan que la vida extraterrestre. Resultaría muy sorprendente que no exista vida extraterrestre. Dicen por ejemplo. Que en la Universidad Técnica de Berlín. Con los trillones de planetas y lunas que existen. Sería extraño si fuésemos el único lugar donde haya vida. Por otro lado pues. Makuch. Que busca la vida o la forma de vida más simple. Los microbios. Para ello intenta encontrar las condiciones exactas. Bajo los cuales puede existir esa vida. Debe haber una atmósfera. Dice. O una capa de hielo que proteja la vida en un planeta. Además se necesita una presión de aire relativamente estable. No demasiada radiación. Y temperaturas razonables favorables. Aunque los microbios pueden sobrevivir incluso a las condiciones más adversas. Como el desierto de Atacama en Chile por ejemplo. O las aguas termales a más de 100 grados. Imprescindibles. También es algún líquido que no tiene que ser agua. Podría ser metanol. O amoníaco. Sustancias venenosas en la tierra. Que podrían ser vitales en otro planeta. Un error frecuente es partir de las condiciones que hacen posible la vida en la tierra. Aclara un astrobiólogo. Siete curiosidades sobre la luna. También nos contaba este astrobiólogo. Que se vean muy interesantes. Pero siempre se busca. O es en busca de la segunda tierra. Dicen. Porque los seres entendidos. Los científicos y otros. Pues aseguran que la vida en nuestro planeta de pronto no estaría segura por alguna amenaza. Entonces se examinan condiciones de vida en nuestro sistema solar. Es decir en otro planeta. Otros investigadores están buscando planetas similares a la tierra en galaxias distantes. Y ya se han descubierto un poco más de 4000 planetas fuera de nuestro sistema solar. Imagínense usted más de 4000 planetas. Y ya le seguimos contando de esto. Porque ahora queremos saludar por supuesto con nuestro gran amigo y compañero. Harold Hernández. Que ya se encuentra con nosotros en esta programación. En vivo. Hoy 3 de noviembre. Día de Cuenca. Está ya conectado con nosotros mi estimado Harold. Muy buenas noches. Bienvenido a la programación de hoy. Buenas noches amables oyentes y televidentes de las puertas del terror. Como siempre es un gusto acompañarles. En estas grandes transmisiones del mundo de la paranormal. Con todas las noticias. La información científica. De lo que sucede en el mundo de la investigación parapsicológica. Le comento Harold que hoy estamos conversando un poco del tema de los alienígenas. Que mucho tiene que ver con los seres de otros planetas. Y que por supuesto siempre ha sido pues un motivo de un especial o un programa. A veces en nuestro entorno de lo que tiene que ver con las puertas del terror. Siempre hemos venido tratando por año. Creo que unos dos o tres especiales. Respecto a este famoso tema de los alienígenas. Los aliens. Que podría usted hacer como una introducción Harold. Que también tiene algún conocimiento respecto a este tema. Sobre la existencia o no de los famosos conocidos como alienígenas. Bueno efectivamente el estudio del tema OVNI. Arranca oficialmente desde el año 1947. Cuando el piloto Kenneth Arnold descubre unos objetos volantes. A los que se identifican como plantillas voladores. Justamente el año 47 fue más trascendente. Porque aparecen ya organismos de inteligencia. Como la CIA del Pentágono. Que empiezan a velar por la seguridad de Estados Unidos. Y porque sucede también uno de los casos más trascendentes de la historia. Es el caso Rosner. Y datos interesantes. En la segunda guerra mundial hubieron unos objetos volantes. Llamados U-Fighters. Que eran unas luces brillantes. Y también en los previos a la época moderna. Existen evidencias en lugares como las pirámides de Egipto. Y en distintas ruinas arqueológicas. Donde se pueden encontrar imágenes a las que se le habla. Una referencia de pario a contactos. Porque aparentemente pudieran haber sido influidas. Por estas civilizaciones. ¿Cuál es el mayor influente de habla hispana en Sudamérica? El mayor influencer a nivel de información. Es justamente Jaime Rodríguez. A quien tuvimos el gusto de entrevistarlo en el 2008. Y él vivió por varias décadas en Guayaquil. Actualmente ha retornado a Cuenca. Y hace sus transmisiones por redes sociales. Y en algún momento tuvimos el lujo de entrevistar a este personaje. Es bastante carismático. Que incluso formó en Ecuador el CEIFO. Comité Ecuatoriano de Investigación del Fenómeno AFNI. Donde estaban tres civiles y tres militares. Pero que según la versión de Jaime Rodríguez. Uno de los miembros de la cúpula. Que estaba investigando en esta área. En esta área estaba filtrando información para Lucía. Y este proyecto del CEIFO no pudo desarrollarse. Pero interesante las propuestas que se han hecho. Sobre estas civilizaciones de otros mundos. Y que en Ecuador tenemos científicos prestigiosos. Que investiguen el tema. Bueno, el CEIFO. Fue un tiempo bastante conocido acá en el Ecuador. Pero, ¿por qué se eliminó el CEIFO? ¿Tienes conocimiento tú, Harold? Tal vez, no sé, falta de presupuesto. O algún impedimento. Bueno, efectivamente. Lo que nos supo explicar Jaime Rodríguez en una entrevista. Fue que efectivamente. Alguien de los miembros del CEIFO. Estaba trabajando para la Central de Inteligencia Americana. Sultrando información de nuestros casos en Ecuador. ¿Y eso qué tiene que ver? Recuerde que el tema OVNI. Tiene que ver con temas de seguridad nacional. Porque no cualquier avión entra al espacio aéreo. Porque todo vehículo en vuelo que se reporte al espacio aéreo. Obviamente tiene que pasar los filtros de comunicación y seguridad nacional. Entonces, la CIA, según la versión. La Central de Inteligencia Americana. Según la versión de la entrevista que nos dio Jaime Rodríguez. Por medio de uno de los funcionarios que pertenecía al CEIFO. Estuvo aparentemente filtrando información por este personaje. Recordemos que hay algún libro también famoso llamado La CIA en el Ecuador. Y que una de las hipótesis que se tege. Es que el accidente aviatorio del 24 de mayo de 1981. De Jaime Rodríguez. Posiblemente fue un asesinato orquestado por la CIA. Entonces, es un tema bien interesante. En el que Jaime Rodríguez nos explicaba. Que por eso el CEIFO ya no avanzó más. Porque había alguien que estaba haciendo espionaje de la información nacional. Recordemos una cosa. Que cuando llegó el primer gobierno neoliberal. De la era moderna al Ecuador. El gobierno del ya fallecido Sixto Durán Ballén. Y dirigido ideológicamente por Alberto Dajic. Una de las propuestas que tenían estos sistemas neoliberales. Era privatizar las industrias rentables. Hago todo este análisis para decir todo el tema ahí político. Medio conspiranóico que hay. Y se quería privatizar a una luz teléfono y hasta el registro civil. Según un reporte del diario Última Noticia de la época. La CIA estaba entre los que querían invertir. En la privatización del registro civil. Se imagina la central de inteligencia americana. Con toda la base de datos repartidas en nacimiento y cédula del país. Y si a eso le agregamos la posible hipótesis. De que el asesinato de Jaime Roldós fue orquestado por la CIA. O que el CEIFO también estaba siendo infiltrado por la CIA. Ahí usted ve lo interesante que son estos temas políticos. Alrededor del fenómeno ovni. Muy interesante la información. Y como siempre decimos. Si no queremos amanecer por ahí con los pies por delante y boca arriba de vez en cuando. Hay cosas que no se pueden hablar en la realidad. Pero hay mucha gente que obviamente especula algunas cosas alrededor de ese tema. Esperemos pues que alguna vez lleguemos a saber la realidad de todo esto. Bueno conversábamos hace un instante sobre el hecho de que existan más de 4000 planetas fuera de nuestro sistema solar. Alrededor de 50 de ellos deberían tener una masa adecuada y una distancia favorable al sol en torno al que orbitan. Una cierta distancia que hace posible temperaturas adecuadas para que los seres podamos vivir en esa superficie. Pues un candidato que actualmente recibe mucha atención se aproxima. Bueno es próxima vez en la en el sistema digamos así de la próxima centauri. Eso es que se debe a que relativamente cerca de la tierra dice Schulte. Perdón Schultz que es el investigador. Aunque en este caso ese cerca significa 4,3 años luz. Esto pues si en algún momento puede ser posible volar al 10% de la velocidad de la luz. Todavía se necesitarían 43 años para llegar ahí. Se sigue trabajando en busca de las señales extraterrestres. Si no se puede ir ahí pues se echará tal vez un vistazo y buscar extraterrestres de manera diferente. Pero si hay otras civilizaciones desarrolladas tendrían que poder emitir señales de radio. Pensaron los investigadores del Instituto SETI en California. Con enormes telescopios intentan registrar posibles ondas de radio provenientes del espacio. Lo más trabajoso es filtrar todas esas ondas de radio que provienen de la tierra. Dice el director del proyecto Andrew Seymour. Científicamente la vida extraterrestre aún no ha sido comprobada. Estadísticamente es posible si la vida pudo surgir aquí en la tierra. ¿Por qué no en otros sitios? Es la pregunta también ¿no? Pensábamos también que la tierra pues era el centro del sistema solar. Que nuestro sistema solar era el centro de nuestra galaxia. Que nuestra galaxia era el centro del universo. Todo eso resultó ser incorrecto. Esto expresa también Seymour. No somos tan únicos como pensamos nos decía alrededor de este tema. Oiga Harold usted ¿qué conocimiento tiene respecto a la famosa conocida Área 51? Que está allá en Texas Estados Unidos. El Área 51 es un territorio de seguridad nacional en Norteamérica. Y justamente es un lugar donde se hacen experimentos de vuelos avanzados. Es decir, de vuelos para la industria bélica. Donde se han visto aviones de formas trombulares. Donde se han visto también imágenes luminosas de vuelo. Y posiblemente el destino clave del lugar se llama Robert Lazar. Robert o Bob Lazar conocido más popularmente. Fue un ingeniero aeronáutico que trabajó en el Área 51. Y que fue encomendado a realizar algo llamado ingeniería inversa. Ingeniería inversa es a partir de un producto ya hecho de aeronavegación. Crear un prototipo para navegación. Y aparentemente según la versión de Bob Lazar. Él estuvo justamente en ese lugar. Haciendo la ingeniería inversa. O la imitación de un platillo volador. Capturado en el Área 51. Bob Lazar hizo esta declaración en una cadena de televisión. Con lo cual protegió a su identidad. Y la CIA nunca pudo ni el Pentágono. Ni los servicios de inteligencia norteamericanos. Eliminarlo o asesinarlo. Trataron de decir que el señor estaba loco. Pero evidentemente el Área 51. Es un hangar donde se encuentran espacios de vuelo. Y además es un área de experimentación. Y hay varios testigos que han sido trabajadores o ex trabajadores del lugar. Que confirman la teoría de Bob Lazar. De que ahí es un área de experimentación alienígena. Pues sí, muchas personas siempre afirman que quieren conocer más y más información de los que estamos de este lado. Porque los que están por allá pues saben de la existencia. Y por supuesto saben también que es un área muy restringida. Que no hay cómo acercarse libremente a estos lugares. Y pues si quiere preservar su vida mejor no lo intente. Porque ahí sí pues ya hay personas que han sido amenazadas inclusive de muerte. Todo el tiempo hay gente armada en ese lugar denominado el Área 51. La pregunta es también qué pasaría si encontramos a los extraterrestres o ellos a nosotros. Andrés Atom del Instituto de Áreas Fronterizas de Psicología y Salud Mental en Friburgo describe tres escenarios posibles. En el escenario de la señal Siemon y sus colegas del Instituto SETI percibirían una señal extraterrestre si la señal estuviera solo a una distancia de hasta 30 años luz. Un joven investigador podría enviar apenas un mensaje y obtener apenas una respuesta en su vida. Y aún tendría que conseguir descifrarla. Imagínese usted lo que sería entonces transcomunicarse en este caso con estos seres que están a más de 30 o 40 años luz. O sea es decir tal vez una persona con un estimado de vida de 80 años avanzaría a emitir unas dos preguntas. Y tal vez esperar recibir esas dos respuestas con más de 30 o 40 años de diferencia. El segundo escenario es el escenario de los artefactos. Es decir encontraríamos un objeto en nuestro sistema solar hecho por otra civilización. Y entonces tendríamos que preguntarnos quién, cómo y dónde debería investigarlo. Si lo llevamos a la tierra podría ser peligroso, podría ser un arma por ejemplo. El escenario más extremo es el escenario directo. En este caso naves o sondas espaciales que aterrizarían en la tierra incluso si no tuvieran tripulación. Crearía una gran incertidumbre y probablemente hasta el pánico macío y caos político. ¿Qué significaría? Pues que hay una civilización que es muy superior a nosotros. Esto dice Atom en su investigación. Es por eso que sería bueno pensar sistemáticamente cómo comportarse con esos casos. Los explica Atom, por ejemplo, cómo prevenir el pánico masivo y el caos político con reglas y determinar a quién contactaría a los extraterrestres en representación de la humanidad. Recordemos que en varias películas internacionales nos han presentado algunas veces la visita supuesta de estos seres extraterrestres donde se había socializado con tiempo. Las grandes cadenas internacionales hacían avances donde presentaban y decían bueno, vamos a conocer a seres de otros mundos, seres de otros planetas, pero no que lleguen de una forma digamos abrupta y causen una desestabilización a nivel del planeta. Estos eventos son extremadamente improbables porque presuponen que no sólo exista vida en otro planeta o esta forma de microbios, por ejemplo, si no es una forma más desarrollada capaz de enviar señales, construir artefactos o viajar a nuestro planeta, pero de pronto si ocurrieran especialmente el último, tendría consecuencias a largo alcance. Es por eso que Atom quiere que un comité global de expertos elabore un plan de emergencia para un caso extremo como el que acabamos de mencionar. Harold, ¿qué sabes tú? Y si nos puedes recordar un poco respecto a lo que sucedió años atrás en una radio famosa de Quito, donde básicamente se dice que les incendiaron, me parece que es Radio Quito, por hacer una parodia, respecto a la llegada de los famosos seres alienígenas, algo como lo que dice también este entendido experto. Sí, evidentemente, recuerden que hubo una famosa obra de Orson Welles en Estados Unidos, de que los OVNIs invaden la Tierra y por esa misma razón, por esa dramatización tan espectacular, la gente que en ese tiempo era muy desinformada se lo tomó en serio. Cuando vieron que se trataba de una teatralización, la radio en Estados Unidos fue incendiada. Lo propio sucedió acá en las instalaciones de Radio Quito y El Comercio, que fueron incendiadas por transmitir la misma obra histórica. Es para que vean cómo reaccionan las masas a nivel sociológico. Primero se escandalizan y luego se linchan. Esa es la psicología de masas. Usted puede verlo ahora en el tema de pandemia. Por prudencia, la gran mayoría de personas conscientes nos mantenemos libres de compromisos sociales. Si lo hacemos con personas de mucha confianza, evitamos aglomeraciones. Pero usted ve en Lumpen el estrato social primitivo de la sociedad. Y gente que presume de educada haciendo farras justamente en la tribuna de los shiri, en la del sur, haciendo aglomeraciones. Y luego es la misma gente primitiva, es la que exige que le den atención hospitalaria, cuando es la irresponsable que genera esos conflictos. Y lo mismo vemos esas reacciones de masa. Una obra teatral que causa terror a nivel radiofónico, es un incendio, tanto en Nueva York, como varios años después acá en Ecuador. Un dato extra que quería aportar sobre el Área 51, Rayo Man, es que en el año 2019, el activista Matthew Roberts publica una broma en redes sociales, en Facebook, diciendo vamos a tomarnos el Área 51. Cuando dijo esto, las autoridades públicas de Estados Unidos amenazaron con usar toda la fuerza, todo el rigor de la fuerza militar al que intentara. En Estados Unidos, la pena por invadir el Área 51, solo por cruzar al sitio, es de 5.000 dólares y de un año de prisión. Pero si usted ya está adentro y va con un conjunto de personas, puede ser catalogado de terrorista. Y para evitar este asunto, justamente el activista que mencionábamos, Matthew Roberts, tomó la decisión más bien de hacer un concierto de rock llamado Allen Stock. Pero inclusive el propio gobierno de Trump aseguró que si entraba alguien a invadir Área 51, serían reprimidos con el poder de las balas. Es decir, es un área poderosamente vigilada, de alta seguridad militar, y el único ecuatoriano que ha pisado la frontera del Área 51 fue Jaime Rodríguez, y pasó un testimonio interesante de las naves que surcan el lugar, y el testigo clave, evidentemente, siempre fue el brillante Bob Lazar, al que no ha podido desmentir las autoridades militares de los Estados Unidos. Justamente, pues, mi estimado Harold, a la referencia de que iban supuestamente a invadir el Área 51, la red social que lanzó esa noticia recibió más de 2 millones de abonados, que todos se sumaban a hacer esa invasión, por estas razones que justamente, pues, los militares tomaron las acciones debidas, porque es algo parecido a lo que sucede aquí en nuestro entorno, Harold, aquí la gente se reúne, dice, nos vamos a ir al Palacio Presidencial, a ponerle en orden al que sabemos, inmediatamente vayan casi toda la ciudad y le protegen, porque, pues, básicamente, donde la gente llegue a ingresar ahí, ya saben cuál es la historia. Presidentes, por ejemplo, en la historia, como, por ejemplo, se me venía a la mente estos días que conversábamos el famoso Lucio Gutiérrez, por ejemplo, que tuvo que huir del Palacio Presidencial porque la gente ignorante quería matarle, como hicieron con Eloy Alfaro, ¿no? Cuando lo mataron, lo arrastraron y a los 100 años le declararon el mejor ecuatoriano. O sea, Harold, si usted quiere ser el mejor ecuatoriano, tiene que dejarse arrastrar o matar para que pueda hacerlo. Entonces, obvio, ¿no? ¿Quién no corre por su vida hasta que la gente loca entre en razón? Pues, obvio, había que huir. Eso es referente a lo que siempre se refieren y dicen, no, pues, es que hay un presidente que huyó. Claro, huyó por su vida. Pero luego acusado... Luego acusado... Claro, Harold, exactamente. El ser humano tiene un instinto de conservación. Y hago referencia a eso porque justamente a lo que Harold también refiere, siempre hay que tomar una contingencia respecto a algo. Miren ustedes, Estados Unidos, por ejemplo, al sentirse amenazados con más de dos millones de personas, pues, obviamente, tienen que tomar medidas de acción. En cada uno de los casos aquí, por ejemplo, en el país, ya saben que la gente cuando se alborota es capaz de todo y cuando la ignorancia le ataca a la gente, olvídese. Es capaz de matar a un ser humano como querían hacer al personaje que me acabo de referir. Que, por cierto, gracias a sus mismas acciones se entregó a la ley y salió absuelto. Que eso vale la pena, digamos, de alguna manera aclarar, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que no conoce de historia y que siempre la distorsiona a su manera. Entonces, muchas historias referentes a este tema del fenómeno OVNI y de los famosos alienígenas también. De pronto, si alguno de estos seres se muestra de forma como es, de qué planeta viene o algo, la gente de pronto aquí no lo va a coger de una manera amistosa, va a tratar, obviamente, tal vez de atacarlo y sin motivo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si es que estos seres de otro planeta o seres de otros mundos traen su tecnología, que debe ser, obviamente, mucho más avanzada que la nuestra y eso lo sabemos, pues entonces lo que va a acarrear esto sería un caos. Porque si nosotros tenemos armas con las cuales entre nosotros nos matamos, no sabemos si podríamos hacerle, aunque sea cosquillas, a seres de otros planetas en este sentido. Si ellos tienen capacidades de viajar más allá de la velocidad de la luz, del sonido, salir, cambiar de dimensiones, imagínense lo que podrían hacernos en caso de una guerra si quisieran someternos, si quisieran extinguirnos, hace rato lo hubieran hecho, señoras y señores. Sino que la ignorancia de la gente, por supuesto, hace que no midan a veces las consecuencias de sus actos. Entonces, así estamos hablando del tema de hoy, muy famoso, conocido como seres alienígenas, seres de otros planetas, relacionados con los famosos carros de fuego denominados ovnis, con sus siglas de objeto volador no identificado. Extraterrestres, los seres que son fuera de este planeta y denominados intraterrestres, quienes supuestamente ya vinieron a hacer vida digamos entre nosotros. Hay mucha tela que cortar respecto al tema y siempre pues queda un poco digamos de cosas que comentar respecto a esto. Por ejemplo, alguien preguntaba a través de un Whatsapp, voy a ver si me puso su nombre para mencionarlo, nos preguntaba, no me pone el nombre, nos dice Rayomán, buenas noches, existen unos organismos llamados extremofilos que viven en las lavas volcánicas, imagínense ustedes si son capaces de vivir en una lava volcánica, quiere decir pues que son sobrevivientes a cualquier tipo de ataque o radiación nuclear y serían los únicos que tal vez podrían conservar la vida en un planeta. Ya vamos a hablar un poquito de ese tema, esto es Las Puertas del Terror, se transmite desde Quito, Ecuador, para el mundo, son ya las 22 horas en punto, en este día 3 de noviembre fiestas de... Y te regresamos con más de Las Puertas del Terror ¿Quieres que tu negocio obtenga resultados? ¿Llegar a más clientes? Anuncia con nosotros más información al 0992-87-1210 envíanos tu WhatsApp y te contactaremos. Tenemos los mejores planes del mercado, incluye realización de comercial de video. Transportes Charanchi Ponemos a su disposición el mejor servicio de transporte para mudanzas. Contamos con una flota de camiones grandes, medianos y pequeños para cubrir sus requerimientos. Además, ofrecemos el alquiler de plataformas con brazo hidráulico para transporte de maquinaria industrial y estructuras, cobertura para mudanzas en la ciudad de Quito y transporte de carga a nivel nacional. Contamos con personal altamente capacitado y profesionales con experiencia. Solicite nuestros servicios al WhatsApp 099-1487-170. Somos Transportes Charanchi. S&S Sistemas inteligentes de seguridad electrónica y desarrollo. Brindamos servicios de monitoreo en sistemas de alarma, cámaras de seguridad y telecomunicaciones. Cobertura 24-7 Con personal altamente capacitado y calificado. Utilizamos tecnología de punta en busca de proteger sus bienes y brindar tranquilidad a nuestros clientes. Contáctenos al 099-837-4719 099-837-4719 Somos S&S Desarrollo. Más información y productos www.sisdesarrollo.com Blauer Vogel el original pájaro azul de Bolívar ahora en la capital producido en la parroquia Régulo de Mora en la ciudad de San Miguel de Bolívar con tecnología europea y triple destilación que le otorga una categoría premium. Pídela en sus presentaciones de 750 y 375 mililitros. Además, nuestra línea de botellas personalizadas, pedidos y distribución al 098-484-9489 hecho en Ecuador Blauer Vogel Suscríbete a nuestro canal de YouTube y gana muchos previos sorteos semanales www.youtube.com Las Puertas del Terror Activa la campana de notificaciones Suscripción totalmente gratuita Continuamos con más de Las Puertas del Terror Así es, 22 horas 4 minutos Pon la atención a esta información porque si quieres participar en esta Navidad por el sorteo de una laptop esto es lo que tienes que hacer mucho Únete a nuestro canal de YouTube Elige una de las opciones Ediciones del Terror por $1.99 o Capacitación Paranormal por $3.99 mensuales Entre todos los miembros del canal sortearemos una computadora laptop totalmente nueva Sorteo Jueves 24 de Diciembre En Vivo Así que estamos navideños desde ya Como no vamos a tener fiestas de Quito ni tampoco navidades pues algo hay que hacer aunque sea de forma virtual así que pilas chicos no se queden fuera de estos sorteos Vamos a leer sus mensajes de texto En este mismo momento gracias por conectarse con nosotros Ahí nos está escribiendo Anita Hidalgo ¿Qué piensan acerca de los viajeros del tiempo? Dice de esto recién hicimos un especial hace 15 días Vicente Tello dice Proyecto el libro azul Hay una pregunta que quiero hacer sobre eso Dice adelante Vicente Dígalo Andy Sánchez nos está también mencionando que desea participar por los diferentes premios Saludos a Alex Tapia Hola amigo dice Rayo ¿Qué sabe sobre el OVNI que se vio en Salcedo? Dani Javier nos envía saludos también y está participando para los premios Cristian Vinuesa está también muchas gracias gracias por darnos gracias por darnos un like mi estimado Cristian Vinuesa mire estamos 203 conectados y solo tenemos 110 likes ¿Qué pasa? por favor solo la mitad de gente estamos llegando no se olvide de suscribirse y también por supuesto darnos su like y activar las campanas de notificaciones a que sepa cuando estamos al aire saludos a Wilmer que nos envía saludos también muchas gracias José Patricio Caicedo dice ahí estaba el caso de la visita de un alien dicen la embajada de Ecuador pero ni con la autorización de la ministra de ese tiempo dejaron ver Seifo documentos y fotografías de esa visita nos dice Fabián Alemán también nos envía saludos desde el Batán Bajo dice está participando gracias Cristian Alejandro dice hablen sobre Bob Lazar saludos Rayo justo ya se refirió a eso mi estimado Jaro hace un momento está bien el audio nos dice Claudia Rodríguez que estaba mal que pasó ya estaba bien no sé que pasa que pasa con el audio a ver si me dan un comprendido ya estamos bien Fernanda Cando nos envía saludos desde Cochapamba Norte donde es esto donde es Cochapamba Norte a ver si alguien nos puede comunicar porque yo a veces como que no conozco mucho los los sectores aledaños a nuestra ciudad de Quito o aquí mismo en la provincia me interesaría saber dónde queda y he escuchado Cochapamba usted sabe dónde queda Cochapamba Jaro nunca he visitado suena el nombre pero nunca he estado por ahí la verdad no sé dónde se encuentra este sector de Cochapamba me interesaría saber la verdad para así poder actualizarme un poco bueno hay preguntas como la que hace un momento decía justamente los amigos que están en sintonía a través de nuestro Whatsapp nos preguntaban respecto al tema extremo así sería extremófilo usted ha escuchado esa terminología Harold Hernández el extremófilo bueno la palabra extremo significa de altos niveles en el tema térmico condiciones climáticas y filos es amigo o amor entonces son justamente organismos vivos que aman las circunstancias extremas y que pueden sobrevivir en ambientes adversos en este caso es lo que resistiría en temperaturas casi volcánicas se dice hasta hace poco se pensaba justamente pues que en los lugares donde carecen los extremófilos era imposible que hubiera vida por ejemplo en las aguas enormemente ácidas del río Tinto pero hay muchas que pertenecen al dominio Archea y también hay cientos de miles de virus desconocidos y por catalogar las enzimas que se poseen estos organismos extremófilos que son pues apodadas extremoenzimas son funcionales cuando otras no lo son así que definitivamente si es que hay la existencia de los extremófilos pues es posible que la vida sea sustentable a pesar de todas las cosas extrañas que ya han sucedido en la historia de la vida de la tierra que se dice supuestamente pues que hemos pasado por una cantidad de extremos cambios en el planeta tierra fruto de eso tal vez de una cierta bacteria puede ser nuestra humanidad nuestra raza humana el eslabón perdido que todavía se supone no se encontraba de la convertibilidad se podría decir o del ascenso de nuestra civilización de los de los famosos en esa época pues simios a los humanos como somos ahora eso es algo de lo que se habla a nivel de la tierra pero si nos vamos a hablar a nivel de otras civilizaciones pues eso sería increíble conocerlo no pues por ejemplo una mirada escéptica al mundo extraterrestre hay que ver las dos caras de la moneda porque habemos muchos que tal vez inclusive hemos tenido avistamientos de este fenómeno pero hay muchas personas que obviamente no creen en la existencia de estos seres al igual que tampoco creen en la existencia del alma o la vida después de la vida la existencia de energías residuales a quienes dicen que morimos y hasta ahí llega todo pero hay otras personas que afirman como nosotros y hemos investigado que existe esa vida asimismo hay científicos que investigan y conocen ya de la vida de extraterrestres o de seres de otros planetas pero hay otros que también dan su impresión en el que no Cochapamba nos dice que es la parroquia ubicada al noroccidente del cantón Saquisilí límites con el cerro de Guingopana de la parroquia matriz del cantón Saquisilí al sur de la comunidad de la parroquia San Francisco dice por ahí esto es en el cantón Saquisilí perfecto ahora dígame dónde queda Saquisilí no mentira hay que hay que investigar un poco más el hermoso Ecuador que tenemos para conocer dónde está no se olviden amigos que estamos también sorteando por supuesto gracias a Blower Vogel esta presentación de el Blower Vogel triple destilado este es un licor anizado esta es la presentación de 375 mililitros y por supuesto agradecemos siempre su gentil auspicio si usted desea por supuesto adquirir o la distribución de estos famosos Blower Vogel el original Pájaro Azul de San Miguel de Bolívar pídalo al 098-484-9489 solo mayores de edad participan para este sorteo por favor nombre apellido número de cédula al 098-484-9489 solo mayores de edad si quieren participar por este premio si son menores de edad nada que ver así que ni lo intente el Blower Vogel es únicamente para mayores de edad por supuesto algo importante que mencionarles y muy interesante que lo pongan también atención si usted tiene un negocio una bodega una tienda una licorería una librería unas oficinas su casa lo que usted necesite y quiera que haya un monitoreo 24 horas al día 7 horas 7 días a la semana puede contactar a SIS Desarrollo no se olvide que SIS Desarrollo tecnología de primer nivel ofrece monitoreo 24 7 llamada de confirmación tras eventos hasta 5 números control de corte de energía e internet video de verificación coordinación directa con la policía nacional la mejor tecnología en sistemas de seguridad y monitoreo desde 15 dólares mensuales señores así que comuníquese con SIS ahí está la instalación de este tipo de sistemas centrales de alarma cámaras de video que graban continuamente cámaras internas externas y un monitoreo personalizado 24 7 si usted tiene un sistema de alarma que ya está en su casa instalado y no tiene el monitoreo contacte a SIS Desarrollo si usted no tiene sistema de alarma puede contactar a SIS para que ellos le puedan proformar e instalarle todo este sistema recordemos que el premio que habíamos obsequiado anteriormente de SIS Desarrollo era para quien ya tiene un sistema de alarma y no tiene el monitoreo si la persona que ganó no cuenta con ese sistema pues lamentablemente tendremos que volver a sortear ese premio para que las personas que si tienen un sistema de monitoreo pero no tiene quien monitoree se inscriban porque esto es muy importante decirlo es como decir se inscriben para regalarles una botella de Blauer Woggle pero no toman o sea soy artemio dicen algunos pero entonces para que participa si usted tiene un sistema de alarma ya si tiene cámaras de seguridad en su casa en su negocio y solo es de digamos de visión interna ya que graba 24 horas ahí pero de que sirve si se entran a robar lo único que va a lograr es filmar como le roban eso no sé si han visto ustedes hay videos virales inclusive donde la gente ve como los mismos choringos entran y le pintan a la cámara o le destruyen para que no se les vea pero ya se quedan grabados o en ocasiones pues las cámaras están en sitios estratégicos y ellos ni lo ven pero solamente se filma lo que se roban acá la idea es que ese y ese monitoreo está pendiente de que si alguien corta la señal del teléfono corta la señal del internet se ingresa y dañan las cámaras enseguidita están ahí con la policía nacional porque ellos monitorean 24 horas es decir no hay un minuto un segundo que no se quede su casa su trabajo su bodega sin monitoreo de eso se trata ese y ese desarrollo así que recomendable quien no usa ahora cámaras de seguridad la mayoría de negocios graban 24 horas lo que sucede pero no solo lo grave prevéngalo invierta mire 15 dólares mensuales y usted tiene asegurado su negocio porque ellos van a estar encima con las cámaras afuera adentro en todo lado verificando que su negocio vaya bien ahora no hay que fiarse porque los amigos de lo ajeno están sobre nosotros así que póngase las pilas y por supuesto no se olvide si usted tiene pensado mudarse cambiarse de edificio de casa de bodega lo que usted quiera transportar desde camiones buses taxis todo lo que necesite servicios de mudanza 099 148 71 70 transportes charanchi transporte lo que usted quiera si tiene estructuras pesadas si quiere trasladar transformadores tenemos pluma con plataformas que pueden hacer esto posible subir inclusive sus mudanzas extremas a veces refrigeradoras gigantes muebles gigantes que no entran por las puertas no suben por las gradas aquí transportes charanchi hace posible que usted pueda subir este tipo de estructuras o cosas grandes a través de las ventanas o donde usted quiera así que póngase las pilas porque si usted se va a hacer cualquier tipo de cambio de casa mudanzas transportes charanchi todo el tiempo está también el número telefónico aquí en pantalla así que usted puede tomar por favor nota sobre transportes charanchi gracias a nuestros gentiles auspiciantes Joel David si te parece mucha publicidad ten la bondad de retirarte amigo no podemos hacer un programa de radio o televisión nunca sin auspicios por favor piense un poquito o sea ya pues si ustedes ven televisión o ven cualquier tipo de programa de ley tienen que tener firmas de auspicio Joel David porque no eres un televidente normal Joel David porque no entiendes que los programas de radio televisión y todo lo que se hace en los medios tienen que tener un sistema de auspiciante si no no podemos salir al aire o tú Joel David me vas a dar señal de internet tú Joel David me vas a dar el equipo técnico para salir al aire tú Joel David vas a venir a darme aquí el servicio de la luz tú vas a pagar el área donde transmitimos el programa las oficinas solo eso respóndeme Joel David así que mucha publicidad que bueno que Dios nos bendiga gracias por tener auspicios porque un programa sin auspicios no sirve para nada mi estimado Joel David con el respeto que te mereces espero hayas entendido tú y todos los demás sin auspiciantes no sobrevivimos Joel David sé un poquito de ser televidente normal Fernanda Cando nos dice Cochapamba Norte es por el centro comercial El Bosque entonces estamos menos confundidos por ahí mi estimada María José me enviaba una información de que decía que es por Saki City tal vez es otro sitio llamado así también tal vez es un sitio digamos que tiene el mismo nombre y a veces hay en los dos sitios lo mismo bueno decíamos que también debemos hablar de la otra cara de la moneda que sería los escépticos del mundo extraterrestre por ejemplo recuerdo que de niño me dedicaba también mucho tiempo a divagar acerca del espacio y qué pasaría si saliera de la tierra y volaría hacia arriba durante mucho tiempo pues obviamente siempre me encantaban los programas de televisión al respecto y devoraba los libros de ufología que tenía mi papá en sus colecciones no obstante con la edad llega la madurez y con ella pues la habilidad para discernir algunas de las cosas que muestra peculiar conducta como especie las civilizaciones alienígenas con tecnología superior parecían una respuesta lógica a los medios físicos hallado a lo largo de la historia quien no fantaseó alguna vez acerca de los animales mitológicos es probable que el universo esté rebosado de vida pero hasta ahora solo hemos encontrado evidencia de que en nuestro planeta la ausencia de evidencia no es evidencia es decir Carl Sagan para los creyentes de los alienígenas a Hollywood la evidencia es irrelevante son los científicos quienes no quieren aceptar el hecho el tema a tratar aquí por si no ha quedado claro es que los alienígenas o extraterrestres el estereotipo de Hollywood y lo que probablemente sea cierto al respecto para echar a volar un poco la imaginación hay una lista de argumentos pro alienígenas si por ejemplo a los extraterrestres nos han visitado desde el inicio de los tiempos b ellos son los responsables de grandes construcciones antiguas como esto en g las pirámides de Giza los monolitos en la isla de Pascua etcétera c algunos alienígenas habitan entre nosotros disfrazados de humanos y hasta ocupan cargos públicos oiga Harold que piensa usted respecto a ese tema hablando ya de un testimonio digamos personal qué opina usted cree en los intraterrestres cuál es su pensamiento o cuál es su punto de vista respecto a eso bueno hablando en términos muy concretos en Brasil hay un supuesto contactado de nombre trigueriño que escribiría civilizaciones un libro clásico del tema de las civilizaciones intraterrestres es la crónica de Acacor escrita por Carl Brueger quien explica que conoció a una especie de contactado del fondo de la tierra llamado Tatum Canara y que pertenecía a las tribus aliadas escogidas en los Sugamongulalas y que aparentemente habían estas civilizaciones intraterrenas una posible civilización intraterrena podría ser una evidencia arqueológica que hay en la cueva de los tallos recordemos que uno de sus descubridores Juan Morix reportaba que incluso uno de los famosos gurús de las teorías de alienígenas ancestrales justamente Erich von Daniken también vino a este territorio y que por ahí algunos cuatro huaquero internacional saqueó cerámicas importantes en la cueva de los tallos entonces el personaje clave es justamente Carl Brueger alemán que fue avaliado en uno de los bares nocturnos en el territorio de Mato Broso en la Amazonía brasileña eso suena bastante interesante mucho cuidado con las hipótesis descabelladas yo no sé Radio Menem no sé cuál será su criterio porque aquí estamos siempre para contrastar dilucidar polemizar estar de acuerdo y siempre con el respeto al público dos hipótesis de las que yo dudo mucho en el mundo en el mundo actual son uno las teorías conspiranoicas esas que andan buscando buscando que eliminar vacunas culpando de todo al 5E sin evidencias científicas cierto que hay evidencias de la contaminación electromagnética pero de ahí a vivir inventando boberías que te van a poner chips de vigilancia para todas las cosas y que la vacuna viene con genes para matarte eso solo lo pueden decir médicos y con pruebas clínicas para no caer en conspiranoide en lo que se llama teoría conspiranoica y lo otro de lo que yo guardo en mis reservas mucho son de las teorías de los reptilianos que vienen de gente también con grados de paranoia y que inventan historias extrañas ahora no deja de ser interesante una exfuncionaria del fondo monetario llamado Karen Rich y esta señora afirma haber tenido contactos con este tipo de entes habría que investigar más a fondo el tema pero como siempre yo les recuerdo hace unos minutos ponía en mi muro de facebook una entrevista un testimonio del filósofo y dice cuando usted vea una noticia confirme la contrástela y reconfirme porque hoy en día la peor enfermedad que se llama fake news las falsas noticias así es mi querido Harold pues yo he puesto en mi en mi como se diría configuración de youtube el utilizar un lenguaje medianamente agresivo a veces como digo porque siempre habrá un grupo de pendejos que dirán las cosas que usted acaba de decir no si eso del covid es mentira y se mueren un montón de gente con covid si esa pendejada de los aliens no existe y muchas otras conspiraciones que a veces la gente se lanza como justamente la existencia de mandatarios a nivel mundial que se dice que supuestamente son seres de otro planeta y que están infiltrados en el nuestro por acá dice en el distrito metropolitano de Quito existe la parroquia Cochapamba que se ubica entre la universidad dos hemisferios y el pinar ahí queda dice Cochapamba bueno gracias mi estimado amigo por darme la información creo que no me da su nombre pero le agradezco muchísimo vea mucho respeto a todos ustedes amigos a todos ustedes que entienden y comprenden como es les explicar yo creo que va a tener que hacer un documental de como tratamos nosotros de hacer para llegar al aire señores para sobrevivir esta tecnología que nosotros utilizamos para llegar a ustedes no viene del aire el equipo técnico el espacio físico la señal de internet el trabajo de edición masterización preparación de temas o sea esto no es nada fácil señores el hecho de que yo salga de mi casa para llegar a hacer un programa implica cerca de 15 dólares de gasto a través de un Uber si hablamos de dos de ida y vuelta son 30 dólares de gasto que no me sale ni siquiera de un super chat porque nadie colabora nadie saca unos 2, 3 dólares para decir toma rayomante apoyo todo eso es una inversión póngale eso en 3 programas semanales son como 90 dólares solo en movilización y si de ahí nos vamos a poner a ver que casi 70 dólares cuesta el sistema de internet para llegar con 60 megas simétricos el equipo técnico un local que está de arriendo en oficina no menos de 300 dólares por el sector del norte cada cosa suma y que alguien diga mucha publicidad perdónenme pero que pendejo bueno vamos con más de la programación justamente acá nos decía alguien la última película de Indiana Jones de Steven Spielberg se basó en el libro de crónica de Akakor de la película de ciudad que se llama justamente Akator así nos dice más bien si conocen de algún auspiciante que quiera respaldar nuestro programa que nos quiera ayudar con algo de pauta que quiera promocionar sus productos llegar a más gente y así hacer que este programa siga surgiendo si usted quiere colaborarnos comprándonos los productos de nuestra tienda virtual todo eso nosotros tomamos para poder ayudarnos y llegar a ustedes a este programa y si no busquemos en televisión nacional desde los canales que nadie ve todos tienen publicidad si no no pueden salir al aire en las estaciones de radio en las revistas siempre van a haber publicidades porque si no como llegan a ustedes les pido un poquito de comprensión señoras y señores con el respeto que se merecen y la consideración de vida y más bien apoyen en vez de salir con semejantes tonterías como el señor ese Joel que habla perdónenme pero son estupideces o sea si quiere que podamos llegar medianamente a ustedes tenemos que tener un grupo de publicidades es más estamos pobres de publicidad solo tenemos tres auspiciantes y Dios le pague a ellos por contribuirnos porque gracias a ellos puedo yo venir a esta oficina sentarme y salir al aire para ustedes vamos con más mensajes que nos llegan a través de nuestro chat afortunadamente también gracias a nuestra coordinadora que está por ahí pilas para poder borrar y bloquear a esa gente que no hace un esfuerzo por tratar de ayudarnos sino más bien de complicarnos la vida vamos con el chat a la pantalla a ver qué nos dicen por supuesto en esta noche muchas gracias por escribirnos respetuosamente cada uno de sus mensajes tratamos de sacarlo al aire para que pues por supuesto usted tenga la oportunidad de interactuar con nosotros en cada una de nuestras programaciones por ahí estamos en contacto con Gabrielita Samaniego que nos dice rayos saludos dice y si los ovnis son viajeros en el tiempo o sea la humanidad como tal no sé si es pregunta o afirma Diego Andrés Monteros dice hola rayo buenas noches te saluda Diego Monteros dice te has visto la película Prometeus la teoría de la creación de esa película es muy interesante te la recomiendo dice muchas gracias Jonathan Maya dice siempre en sintonía Jonathan participa muchas gracias inclusive los premios necesitamos a veces gestionar de los ingresos señoras y señores Alfran nos dice hola rayos saludos para ti para la biblioteca humana Harold Hernández perfecto mi estimado biblioteca un saludo Anita Hidalgo dice sabes acerca de la teoría de los de los panspemia dice según esa teoría el origen de la vida proviene del espacio exterior y una teoría muy acertada y apoyada científicamente Eric Villafuerte también nos envía por acá saludos rayito puedes leer la pregunta que te hice anteriormente por favor ya voy a buscarla hola rayos saludos desde Conocoto nos dice yo soy Alejandro Fernanda Cando ya nos decía que Cochapamba es por el sector del centro comercial El Bosque muchas gracias estimados gracias por hacerme conocer un poquito más de la ciudad de Quito que a veces yo no conozco algunos sectores Darío 1992 se inscribe pero si no pones tu nombre completo mi estimado Darío pues complicado que participes Chris Alex dice saludos rayito excelente programa son muy profesionales dices es por eso que los seguidores no los abandonamos que gusto muy amable Dios les pague saludos desde Conocoto bendiciones rayito dice yo soy muchas gracias estimado gracias gracias a todos a todos por escribir y trato como digo siempre de leer la mayoría de preguntas que nos envían saludos por acá también por supuesto nos envían los saludos Miguel nos escribía esto de que es una parte del distrito metropolitano de Quito la parroquia Cochapamba bueno es que como digo a lo mejor algún rato me sale alguien que vaya por ahí no conozco si ya me dicen Cochapamba está en Quito mismo entonces ya no tengo problema si no voy a decir yo no viajo para allá de pronto bueno estábamos en la parte justo que le hacía la pregunta a nuestro amigo Harold que piensa él justamente de que algunos alienígenas habitan entre nosotros o están disfrazados yo personalmente a la pregunta que hacía Harold obvio con mucho criterio yo soy seguidor en tal caso de los alienígenas soy el seguidor de los extraterrestres soy seguidor de que comparto y sostengo que la tecnología que tenemos no es hecha por el ser humano ya que nosotros no tenemos esto como para poder desarrollar semejante cantidad de tecnología o sea los recontra más grandes científicos del mundo se dice que son extraterrestres porque ellos traen conocimientos de otro lugar del mundo se decían esto de los disfrazados de Carl Sagan negó la existencia de extraterrestres porque lo amenazaron con cortarle el financiamiento de su departamento en la universidad de Cornell y eso es mucho más creíble porque inclusive amenazan de muerte a los pilotos de la NASA a mucha gente que ha conocido o que ha visto de cerca este tipo de naves la NASA esconde muchos secretos al respecto el gobierno estadounidense oculta los restos de tripulantes alienígenas accidentados en el desierto de Nevada en un área militar conocida como área 51 esa es una afirmación de la gente los alienígenas a los que estamos acostumbrados son personajes de historias de ciencia ficción que se encuentran en la literatura música radio televisión y cines recordemos Harold que yo hice una canción llamada el extraterrestre allá por el año 2003 más o menos que era una canción chévere la tengo por ahí yo inclusive hice no sé si recuerdas la portada del disco de mi grupo fusión en otro planeta que decía fuera de este mundo el disco inspirado justamente en eso cuénteme yo me acuerdo que por ahí hice una animación también en GIF de su canción y estuvo espectacular ojalá en algún rato la pueda colocar como un soundtrack de los clásicos de las puertas del terror una cosa que quería contarle al público cuando uno hace una transmisión independiente como la que hace Rayo Man las puertas del terror lo importante es que esa publicidad ayuda a financiar al realizador del programa cuando uno trabaja para las grandes cadenas de medios como esa estación de radio en la que antes trabajaba años atrás toda la publicidad va para el dueño de la empresa y por eso es que no hay un reparto justo siempre en las empresas de comunicación ni muchas radios que ya se han quedado caducas por su forma grotesca de administrar los recursos y por eso es importante que se apoyen las pequeñas radios online porque ahí se ayuda directo al productor independiente a sus gastos familiares a su intermedia que el proyecto de comunicación siga funcionando por si acaso yo en lo que dice Harold al respecto es cierto yo públicamente le digo de todas las publicidades que han llegado en la radio por el programa el terror llama tu puerta a mi no me pagaron un centavo nunca y refútenme alguien eso nunca me pagaron un solo centavo por hacer ese programa 20 años casi por contarles una historia muchos recordarán a los amigos taxistas que me sirvieron con mucho cariño cuando participaron en la mencionada radio estaba segundo Baisa estaba Johnny Montero ellos eran tan amigos que para llevarme a mi casa me cobraban 5 dólares desde la colonia América desde la colonia 10 de agosto desde la colonia 9 de octubre perdón hacia mi casa en Pizulí me cobraban 5 dólares un taxi a esas horas de la noche normalmente te cobra 20 dólares entonces es un poco interesante el saber que detrás del glamour y los hoteles de grandes medios de comunicación a veces hay mucha explotación al recurso laboral que participa en las transmisiones sabe que yo le agradezco en ese caso al dueño de la radio América fue que para esas programaciones me prestaba la furgoneta de la radio no sé si alguien me ha de haber visto y haber dicho ese rayo se ha comprado furgonetas ni patineta no tenía pero andaba en la furgoneta de la radio los días miércoles que después se hacía el programa porque a gusto de la gerente le dio la gana de cambiarme de día fue por la acusación de los de Papa Jones que alguna vez les hablé mal y les dije que su pizza era un asco y puse en mi Facebook y a partir de eso pues se armó un relajo ahí porque vino el gerente de la franquicia me acusó con el dueño de la radio trajo pruebas y que me quería demandar y le dije hagan lo que les dé la gana ahí sacamos el programa del aire como dos meses por culpa de esa franquicia y después de eso que el programa era jueves lo pasaron a miércoles y le dije bueno si quieres el programa a los miércoles yo iba a decir hay que darse pendejada pero sabe que mucha gente nos llamó mucho nos solicitó nos insistió bueno mucha gente hablo yo de unos 100 o 150 mails que recibimos que los tengo ahí cariñosamente guardados y que todos decían vea que regrese el programa que regrese el programa yo lo iba a hacer ya únicamente a través de Facebook ya estaba armando todo cuando creo que eso llegó a oídos de la gerente en esa época de la radio y dije vea sabe que haga nomás el programa pero hágale miércoles dijo porque el jueves ya le dimos al difuntito JJ o sea ya hacían un especial de Julio Jaramillo los jueves y ya pues tocó aceptar qué más se podría decir bueno por los oyentes porque por la radio no es por esa gerente ni agua pero la verdad es que ni un centavo partido por la mitad en la vida llegaron a decir vea tome dos dolaritos cinco dolaritos por hacer el programa cada jueves no soy muy real en lo que digo y a mí me prestaba en la furgoneta para yo poder regresarme a semejante lejura desde la radio ahora ya no tengo esa facilidad ahora hacemos un programa aquí y toca uno casi una hora trasladarse desde la casa llegar al sitio de hacer el programa luego regresarse otra vez a la casa con la inseguridad con la emergencia sanitaria y aún así salga alguien y te diga mucha publicidad por tres comerciales que tenemos o sea qué dolor Dios mío por Dios qué inconsciencia de la gente señores ni a un niño de 10 años se le ocurre hacer ese pendejo comentario pero bueno hay cosas que duelen mucho y hay que aclararlas y decirlas públicamente señoras y señores este medio llega al planeta y si alguien puede decir algo y decirle vea vea doctorcito ya que usted trabaja en la embajada y tiene radios tiene muchos bienes y todo hágales llegar al rayaman que son unos mil dolaritos de indemnización por 17 años de trabajo o sea sería menester ya que cuenta eso le dieron una indemnización justa cuando se le dio a esa empresa o aplicaron la clave si te he visto ni me acuerdo oiga oiga solo le digo con esto todo a mi amigo Bayron Faikán y que me lo diga algún rato la entrevista a mi amigo Bayron Faikán que le llaman el duende una vez que renunció a la radio le acusaron de robarse los cds los micrófonos y públicamente si él no fue porque incluso casi les demandó y todo pidieron disculpas públicas ahí en vez de a uno decirle dios le pague o gracias le mandan demandando le empiezan a difamar y muchas cosas no déjame me acordé de eso es que hacen tener un dolor tan grande aquí en el pecho en el corazón en el sentimiento que en vez de decirle te voy a apoyar con unos 5 dolaritos ahí a que me des anunciando a los chupetes mucha pobrecedad que bestia que cantidad de publicidad tres grandes auspiciantes que nos están respaldando durante estos dos o tres meses porque no hemos tenido publicidad más de cuatro o cinco meses si no vean los programas anteriores gracias a nuestro amigo marcelito acosta también que siempre nos ayuda con premios como llaveros como camisetas y cosas que nos auspicia los jarros y nos hace los productos que vendemos y nos ganamos en cada producto tres cuatro dólares o sea si hace falta decirle ¿sabe por qué es que la gente piensa lo que no debe? es porque no se le dice o sea si uno ganara un sueldo en este programa diría no es tu obligación y por qué no me transmites tal día y por qué no me transmites a tal hora no uno hay que contar con el apoyo de la gente con lo poco que la gente puede apoyarnos y Dios le pague porque en realidad o sea estamos en una situación tan precaria Dios le pague a Santiago Bustos que nos acaba de colaborar con dos dolaritos en el super chat de eso vivimos señoras y señores de eso que algunos hay que decirlo público en el grupo de Whatsapp tenemos aproximadamente unos ocho o diez abonados que nos ayudan con cinco dolaritos mensuales eso no es eso no es no es como se diría secreto eso es público porque las personas que nos colaboran lo hacen por sentimiento porque el programa siga no porque uno le obligue o le diga como algunos pendejos dicen se mete la plata y en el programa vean con lo que nos colaboran en los Whatsapp no alcanzamos a pagar ni el internet con eso les digo todo a mi me toca rifarme inclusive para tratar de sacar el resto de gastos como les digo si no hubieran personas que de cerca nos apoyan porque tenemos veintiún años al aire dicen por Dios o sea que no se cabe el programa que no salga del aire con el dolor del alma tenemos que pedir colaboraciones porque de que más vamos a vivir en esta temporada peor ahora que entramos en pandemia como nosotros salimos en bicicleta no me voy a ir pues a hacer el programa o sea perdón pero bueno diga solo un poco para que el público entienda cuánto cuesta en términos de infraestructura gasolina movilización de equipo alimentación y transporte de regreso el hacer una investigación de campo vea una investigación de campo está valorada normalmente en 300 dólares en 300 dólares contando con que nos presta la productora el equipo porque si no el alquiler solito es 500 dólares o sea sería 800 dólares producir un capítulo porque una sola cámara alquilar le cuesta 150 dólares de la característica de las que son 4K si hablamos de que son 3 o 4 cámaras micrófonos iluminación grabadoras de audio drum y si hablamos de que la edición vea solo editar un capítulo de 30 minutos cuesta 300 dólares en Final Cut con un diseñador y todo lo demás o sea es preferible ni hablar amigo lo que uno se invierte en esto es fatal pero bueno hasta cierto punto es bueno darle a conocer a la gente señoras y señores porque de esto tenemos que aclarar y decir bueno no es cierto no es cierto si alguien piensa y dice es que claro el rayo man ahora en el canal de youtube puta se mete 30 mil dólares eso es mentira ni los más grandes youtubers de aquí creo que se meten eso centavos paga youtube por las transmisiones centavos así que dejen de ser boca de chauchera como se dice a veces y peor de no apoyarle en esto diciendo aunque sea tome alguito nosotros vimos vea María José Chávez por ejemplo que siempre está pendiente ahora en los chats y que algunos dicen la administradora de las puestas del terror ella es una colaboradora de honoren más bien ella aporta nos ha aportado a nosotros 5 dólares mensuales para tratar de salir adelante en el programa nos ha comprado los productos las chaquetas los jarros cada cosa que sale dice a ver yo colaboro voy a comprarle ella nos apoya y encima de que nos apoya nos colabora con la coordinación por eso yo siempre tengo que decir a Dios le pague porque si yo tuviera por Dios santo que si yo tuviera ingresos para pagarle le asignaría un sueldo aunque sea de 5 dólares mensuales a ella pero esto no funciona así señores a nivel del mundo les puedo decir que nadie puede ahora lanzarse flores diciendo que que bestia en las producciones uno se mete un billetal mentira más bien uno paga uno paga cuántas veces cuánto billete perdí yo pagando en Gamavision para salir al aire sigamos mejor con el tema y no demos oídos a gente pendeja los alienígenas a los que estamos acostumbrados son historias de ciencia ficción justamente eso les decía porque los alienígenas se parecerán a nosotros es la pregunta pero para efectos de argumentación supongamos que el universo está plagada de seres con tecnología superior a nuestra moderación por el espacio y que raptan de cuando en cuando a uno que otro homo sapiens o sea ser humano qué tan parecido se llama a nosotros el azar combinado con las circunstancias de supervivencia desempeña un papel determinante en la evolución de la vida en nuestro planeta si comenzara de un nuevo proceso difícilmente apareceríamos en un nuevo mapa después de todo llevamos menos de un millón de años habitando la tierra desde que nacemos experimentamos la realidad física a través de nuestros sentidos y los estudiamos apoyándonos en otras herramientas la ciencia por ejemplo nuestros sentidos reflejan únicamente lo que está diseñado para transmitir pero existe mucho más de lo que ven nuestros ojos tomemos algo tan simple como el color que es arbitrario el color y depende del observador nuestros ojos son aptos para diferenciar los distintos colores ciertas frecuencias de una onda electromagnética en nuestro cerebro hace lo suyo para organizarlo en imágenes y darnos una proyección tridimensional del mundo que nos rodea esto desde el punto de vista de la naturaleza no tiene mayor relevancia el universo es un rango de frecuencias que los seres humanos podemos ver solo un pedacito del inmenso espectro electromagnético algunos animales por ejemplo ven más que nosotros y otros menos muchos de ellos no distinguen ciertos colores o simplemente ven variaciones del brillo y algunos pues no usan la luz para ver como nosotros emiten su propio campo electromagnético y detectan cualquier intrusión en el mismo cualquier cualidad que nos parezca lógica o instintiva acerca de la naturaleza tiene que reforzar ese sentimiento de que todo el universo es como la tierra la realidad es que el espacio es un lugar tremendamente hostil para el ser humano y que nuestro planeta es solo un pequeño oasis girando en torno al sol somos la excepción no la norma al menos es poco de lo que sabemos alcanzando a observar estamos nosotros expuestos día noche segundos así como los pendejos que hacen esos comentarios estamos expuestos a un montón de meteoritos aerolitos grandes masas de tierra que como esos pendejos alguna vez que quieren acabar con este programa ellos pueden acabar con la tierra en un segundo esto quiere decir que mientras nosotros aquí estamos conversando de la vida y de la existencia de los fantasmas o la vida después de la vida podría acabarse este planeta en cuestión de segundos porque constantemente estamos amenazados por este tipo de masas gigantes rocas inmensas en países como Rusia Alemania han visto por ahí que sale una ráfaga de fuego y pum se estrella por ahí Harold usted sabe la famosa extensión del cañón del Colorado es el producto del estrellamiento de un meteorito cierto si efectivamente grandes construcciones sobre todo hay cráteres de la caída de este tipo de meteoritos que llegan a la tierra y por eso el gran cañón tiene esa estructura bastante particular es básicamente el producto del choque de una masa gigante de tierra que deja un hueco entonces básicamente pues tenemos nosotros que entender que todas estas cosas que vienen de fuera están amenazando constantemente la vida en la tierra las condiciones que se dan en nuestro sistema solar en particular en la tierra han dado como resultado vida tal como la conocemos no hay gran misterio en el resto sin embargo alterando tenuemente alguna de las variables podríamos terminar con un guisado totalmente distinto aunque si todos los sistemas planetarios de la galaxia fueran idénticos al nuestro la vida sería distinta en cada uno de ellos basta con ver el número estimado de especies por ejemplo que han habido a lo largo de la historia de las que hay evidencia y de las que hay que considerar que hay más del 90% incluso desde que ya se extinguió no olvidemos los dinosaurios que reinaron por más de 200 millones de años y se fueron en unas cuantas noches o sea desaparecieron de la noche a la mañana a la cuenta no hay mucho de especial en nosotros en el punto de vista estrictamente biológico existen cientos de especies con características similares a las nuestras y hay suficiente evidencia para entender que la vida converge en un solo punto en el pasado los ingredientes básicos de nuestra biología son un grupo de proteínas conocidas como aminoácidos estos compuestos orgánicos se encuentran en los planetas cometas y meteoritos que vagan por el espacio interestelar los ingredientes están por todas partes ¿por qué creer que somos los únicos en los universos? sería inocente de nuestra parte pues asumir que hay un panadero en el reino de la harina sin entrar en el terreno filosófico para discutir la relevancia del hombre en el universo basta con saber que somos parte de la naturaleza y que tenemos la habilidad de aprender cosas acerca de ella no somos el epítome de la creación no estamos convencidos los invito a pensar y a pasar un rato al frente a los chimpancés o gorilas en algún zoológico la naturaleza utiliza las posibilidades a la mano es tan variada la gama de opciones que difícilmente se repiten los patrones sin importar el momento en el tiempo ni la duración raro será pues que una forma de vida alienígena se parezca a algo que conozcamos de hecho sabemos que los seres que conocemos supuestamente y digo supuestamente porque no hay una teoría científica que lo aclare y diga aquí está a no ser que también como ya se reconoció por parte de los chinos de Japón que se preparan inclusive para un posible ataque alienígena no ha de ser de gana de pronto ellos también ya están analizando las posibles circunstancias en las cuales uno de estos famosos platillos voladores puede entrar y acabar con toda una flota de aviones o lo que sea entonces abramos un poco la mente y sepamos que si existen ahora ya este tipo de aprobaciones digamos así y de conocimiento no solo creencias sino simplemente aceptar que no podemos ser egoístas que de varios planetas en un sistema solar infinito en un universo que solo la tierra tenga vida sería lo más egoísta del mundo tenemos que afrontar la situación que tengamos una distancia larga entre un planeta y otro eso es real y peor entre un universo y otro tal vez tengamos que esperar que las teorías como la de Stephen Hawking se logre en algún momento pues probar también porque ya es una teoría justamente aclarada en que a través de los gusanos podemos viajar de un universo a otro de los hoyos y de los gusanos pero entonces esto estamos hablando de años luz ¿cuánto tiene un año luz? usted que sabe un poco de ese tema Harold ¿cuánto tiene un año luz? bueno entendamos un poco el año luz como medida de distancia la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo de una hora tiene 3.600 segundos un día son 24 horas por 3.600 y eso multiplíquelo por 365 eso sería todo es decir multiplique 300.000 kilómetros por 3.600 de una hora por 24 de un día y por 365 días del año y ahí tiene la distancia de lo que es un año luz ya me dejó más pendejo que el que opinaba que tengo mucha publicidad oiga definitivamente el decir que más o menos se tarda 40 años en llegar un mensaje en ese en ese planeta supuesto que alcanzamos a creer que exista vida quiere decir que transportar un poco de lo que ahora conocemos como vida en el planeta tierra tardaría más de 40 años y eso en llegar y tratar de ver cómo cómo mandar insumos para poder preparar esta vida quiere decir que más o menos estaríamos a unos 200 o 300 años de diferencia para lograr preparar un nuevo planeta para esta civilización lo que quiere decir que nosotros no seremos ni historia para esta temporada pero obviamente creo yo que la existencia humana si se preservará de alguna manera vamos con los mensajes a través de nuestro chat estamos ya en la recta final de la programación cuando son las 22 horas 48 minutos muchas gracias a todos quienes se han conectado con nosotros a través de nuestros canales tanto de youtube como el canal oficial las puertas del terror y por supuesto también pues a quienes nos acompañan a través de nuestro canal de facebook live muchísimas gracias por sus conexiones para mí es un gusto compartir este programa disculparán cualquier cosita pero a mí me gusta decir las cosas en el momento no me quedo con nada porque a la final pues si me guardo un poco de esa ira que me hacen tener a veces me hace más daño así que con ustedes por lo menos me logro desfogar un poquito y espero esa comprensión porque a mí me gusta explicar las cosas también a que no se lleven de falsos porque a veces la gente quiere pescar en río revuelto como dicen a ver los mensajes que nos llegan en este momento a través de nuestro chat interactivo muchas gracias a todos ustedes por escribirnos y por suscribirse mi estimada María José por favor a ver si usamos estos últimos minutos para los sorteos que están permanentes en este momento perdón pendientes qué le parece si es que nos ayuda escogiendo dos de quienes más interactúan en el YouTube el día de hoy para obsequiar los libros de Harold Hernández entrevista con los espíritus y dos o sea serían los cuatro que más han interactuado en este canal de YouTube para obsequiar justamente los premios y vamos a regalar dos libros dos links de las ediciones del terror ayúdenme por favor quiénes son los que más han mensajeado usted está al tanto a través de nuestro canal de YouTube aquí estamos saludando a Andrés Castillo que nos escribe saludos a Leonel oficial dice yo también soy realizador audiovisual este es un arte dice no obtienes muchos ingresos todo depende del proyecto audiovisual así que no le pares bola a las personas que desconocen del tema no pues amigo Lenin hay que aclararlo hay que decirlo señores o sea esto no es que uno se viene a ganar puchicas dinero no más bien toca invertir o sea si nosotros nos vamos a hacer serios hacer serios ya hablar digamos a calzón quitado como dice vulgarmente yo aproximadamente al mes invierto cerca de unos 400 dólares para poder salir al aire mínimo o sea eso bajito de 400 a 500 dólares mensuales se está invirtiendo para llegar a ustedes con 3 6 9 12 programas al mes entonces hay que tomar en cuenta dios le pague que nos han abierto las puertas los domingos en Radio Área Deportiva que ahí pues el trato ha sido que a un futuro vamos a vender publicidad para poder tratar de costear el costo del espacio o sea no crean que eso también es es gratis y viva la fiesta no para nada saludos a Pablo Eduardo Alarcón buenas noches puedes hablar de los Anunnakis y los Nibiru muchas gracias por su sintonía Vicente Tello dice te seguimos apoyando Rayemán muchas gracias Vicente siempre por su apoyo también un gran abrazo y gracias por ser parte del programa marcas diseño y publicidad ya sabes amigos siempre apoyando dice al programa desde el inicio de la pandemia hasta el final muchas gracias hasta el infinito y más allá dice muchas gracias nuestro gran amigo Marcelito Acosta de marcas diseño y publicidad gracias por ese apoyo Santiago Buscos dice a ustedes gracias por el entretenimiento siguen adelante gracias Carlitos Laversari dice buenas noches Rayo Harold María saludos desde Solanda dice ok participa por los premios Edison Wilka saludos muchas gracias mi estimada María José yo creo que de estos grandes amigos que participan semanalmente y que no han sido pues no han sido digamos premiados por nuestra ruleta regalona usted que está al tanto y los lee todos los días y les llegan los mensajes y están ahí 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 por favor ayúdeme seleccionando esos cuatro nombres a quienes vamos a premiar y por supuesto en ese mismo chat que nos ayuden enviando sus datos para que pues puedan retirar su premio o más bien dicho solicitarlo porque lo hacemos llegar a través de enlaces o links digitales mi estimado Harold muchísimas gracias como siempre por la gentil sintonía el apoyo por supuesto y excelente sus conocimientos mire usted que la gente lo tiene ya catalogado como la enciclopedia humana si eso yo pues para mí sería un título que debería existir a nivel de las universidades porque haber absorbido tantos libros como también alguna vez le decían el come libros usted tenía un segmento justamente de de ese tipo de contenido digamos así y muy bien dado ese título Harold por el gran conocimiento que usted tiene y siempre gracias por compartirlo con nosotros también y por ser un pilar fundamental de este programa bueno muchas gracias a todos siempre es un gusto servirles recuerden si quieren adquirir las mejores bibliotecas de conocimientos científicos paranormales etcétera usted puede contactarse al 0198 061 58 24 para navidad tenemos un combo espectacular de la biografía de la justamente de los misterios del cristianismo y de Jesús usted me llama a mi número de teléfono 0198 061 58 24 hace el depósito la respectiva cuenta y le hacemos llegar varias enciclopedias sobre las historias y misterios para normales y esotéricos del cristianismo mi estimado Harold muchísimas gracias si Dios quiere entonces nos vemos el día jueves muchísimas gracias un abrazo a todos un abrazo mi estimado Harold Dios le pague por conectarse siempre y ser parte importantísima de esta su programación bueno vamos a dar a conocer entonces ya los ganadores de premios en esta noche muchísimas gracias siempre por participar teníamos pendiente entregar justamente cuatro premios desde la semana de anterior jueves no pudimos realizar el sorteo porque se recontra que llenó de mensajes pero antes siempre pues agradecerles a nuestros grandes auspiciantes que siempre están pendientes de nuestra programación muchas gracias a S&S desarrollo tecnología de primer nivel monitoreo 24 7 llamada de confirmación tras eventos hasta 5 números control de energía por control por corte de energía videos de verificación coordinación directa con policía nacional desde 15 dólares mensuales el monitoreo atentos por favor siempre está el número telefónico de S&S en pantalla para que usted pueda comunicarse solicite el servicio o la instalación de estos materiales ahí tiene centrales cámaras internas externas todo en S&S le pueden ayudar desarrollo tecnología no se olvide por supuesto gracias también a licores blauer la tecnología italiana en este destilamiento de este original pájaro azul que viene de San Miguel de Bolívar triple destilamiento o sea es algo espectacular el blauer bogell en sus presentaciones de 750 y 375 mililitros y esta presentación personalizada también que usted la puede solicitar al 098 484 94 89 recuerde que los mayores de edad participan para el sorteo solo mayores de edad solo mayores de edad participan para el sorteo de este blauer bogell que solo se sortea cada jueves ok muchas gracias tenemos que decir también por supuesto a transportes charanchi y servicios de mudanza 099 148 71 70 si usted quiere mudarse cambiarse de casa de edificio si usted quiere trasladar su auto si se dañó si se chocó llame al 099 148 71 70 también transporte de estructuras gigantes a través de plumas plataformas con personal calificado y de experiencia transportes charanchi la espera 099 148 71 70 disculpará vea señor joel por estos tres auspiciantes no será malito y los que piensen igual como joel no será malito disculparán perdonarán por tener estos tres grandes auspiciantes que nos están respaldando en esta programa sosteniendo de alguna manera este programa disculpará con el permiso de ustedes vamos entonces a nombrar María José por favor necesitamos cuatro nombres porque están pendientes los sorteos del jueves voy con los dos ganadores de hoy que sería Santiago Bustos que tiene el libro pdf y el ya me puso los cuatro perdónenme a mí yo estoy los ganadores del libro pdf atentos si es Santiago Bustos y Luis Quinche ok los dos tienen el libro del jueves y de hoy los sorteos por favor atentos estábamos pendientes de hacer esos sorteos ok del jueves entonces diríamos que Santiago Bustos y de hoy el señor Luis Quinche respecto a los links de ediciones Darío Viteri para el día jueves anterior y Jonathan Maya para el día de hoy así que ustedes son los premiados gracias por su gentil sintonía por su fidelidad y por aguantarnos cada martes jueves y domingo a partir de las 21 horas en punto en esta su programación las puertas del terror yo como siempre tengo que agradecer no me canso nunca de decir Dios les pague amigos oyentes y televidentes a mis amigos de nuestro grupo de whatsapp quienes nos colaboran con un granito de arena quienes se comprometieron y lo cumplen Dios les pague por eso porque gracias a eso juntando entre eso y otras cositas pues buscamos la manera de seguir adelante a través de esta programación no es secreto para nadie que nosotros sobrevivimos justamente de eso de nuestros auspicios de la venta de nuestros productos en la tienda virtual que por cierto están disponibles si usted desea solicite toda la información al 0992871210 muchas gracias a marcas diseño y publicidad también por siempre colaborar con nosotros con los diferentes premios también por supuesto en el programa y de esta forma queremos decirles a todos gracias y Dios le pague por su gentil sintonía si de alguien me olvido algún saludo o lo que sea estaremos pendientes para este día jueves a partir de las 21 horas en punto al aire a través de esta programación no se olvide de suscribirse por favor a nuestro canal eso nos ayuda muchísimo suscríbase hágale click a la campanita de notificaciones no se olvide siempre por ahí si es posible darnos aunque sea un like ya que no nos puede colaborar económicamente aunque sea nos sube el ánimo poniéndonos un like que eso es importante para mí y poder seguir compartiendo con ustedes este programa tres veces por semana si ustedes así lo quieren el día jueves estaremos aquí para hablar de otro tema interesante pues por ahí los espíritus oscuros que por supuesto son siempre solicitados en esta programación hablar un poco de ellos de dónde vienen cómo hacen cómo actúan cómo nos pueden hacer daño en qué circunstancias actúan todo esto estaremos aclarándole el día jueves a partir de las 21 horas en punto de mi parte muchísimas gracias por su gentil sintonía y que Dios les cuide y les proteja en este inicio de semana corto pues solo tenemos para trabajar miércoles jueves y viernes esta semana porque ha sido una semana muy corta y por supuesto que viva cuenca que viva cuenca gracias a todos los amigos cuencanos que están en sintonía siempre a través de nuestro programa con esto les decimos muchas gracias este programa fue dedicado para ustedes Dios los bendiga mucho cuídense hasta el día jueves si Dios no dispone otra cosa hasta el día jueves déjenme ver ahí que entre en verde perfecto hasta el día jueves si Dios no dispone gracias por acompañarnos a este programa llegó a su fin te esperaremos en otra entrega de las puertas del terror con la conducción de Rayo Mal y Harold Hernández hasta la próxima hasta la próxima las puertas del terror la